Gracias. El siguiente es el orden del día. El orden del día que desarrollaremos en el día de hoy. Primero, un homenaje a la patria con la entonación de los himnos de Colombia y el himno de la Universidad de Cartagena, el tropelín. Segundo, lectura de resolución de convocatoria pública, rendición de cuentas y lectura de las reglas de participación. Tercero, presentación de video institucional sobre la gestión y el gobierno de la Universidad de Cartagena, video testimonial. Cuarta, apertura de la audiencia pública de rendición de cuentas por el señor rector de la Universidad de Cartagena, Germán Arturo Sierra Anaya. Quinto, intervención del señor vicerrector académico, doctor Edgar Parra Chacón. Sexta, intervención del vicerrector de investigaciones, doctor Jesús Olivero Verbel. Séptima, intervención del vicerrector administrativo, doctor Robinson Mena Robles. Sexta, intervención de la jefe de la oficina asesora de planeación, doctora Marta Llanes Contreras. Noveno, participación de la ciudadanía y del auditorio con preguntas a través de videos realizados al azar a la ciudadanía en general. Lectura de preguntas, observaciones, propuestas y sugerencias previamente inscritas. Y finalmente, el cierre a cargo del doctor Alberto Montalvo Prieto, jefe de la oficina asesora de control interno. Iniciamos con el homenaje a la patria, con el himno a la República de Colombia y el himno de la Universidad de Cartagena, el tropelito. ¡Gracias! 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 La libertad sublime derrama las alonas de su invencible luz. La humanidad entera entre cadenas gite, comprende las palabras del Eterno en la cruz. La humanidad entera entre cadenas gite, comprende las palabras del Eterno en la cruz. La humanidad entera entre cadenas gite, comprende las palabras del Eterno en la cruz. La humanidad entera entre cadenas gite, comprende las palabras del Eterno en la cruz. La humanidad entera entre cadenas gite, comprende las palabras del Eterno en la cruz. La humanidad entera entre cadenas gite, comprende las palabras del Eterno en la cruz. La humanidad entera entre cadenas gite, comprende las palabras del Eterno en la cruz. La humanidad entera entre cadenas gite, comprende las palabras del Eterno. La humanidad entera entre cadenas gite, comprende las palabras del Eterno en la cruz. La humanidad entera entre cadenas gite, comprende las palabras del Eterno en la cruz. El señor presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos, ha querido manifestar a nuestra comunidad universitaria sus disculpas por no acompañarnos en esta audiencia. ha hecho conocer su lamento por no poder acompañarnos y manifiesta que de alguna manera hará conocer su apreciación sobre la audiencia. La humanidad entera entre cadenas gite, comprende las palabras del Eterno en la cruz. Seguimos con el orden del día, con la lectura de resolución de convocatoria pública a la rendición de cuentas de la Universidad de Cartagena y las reglas de participación. Resolución 4133, por medio de la cual se convoca audiencia pública de rendición de cuentas del periodo comprendido entre el 2012-2 y 2013-1. El rector de la Universidad de Cartagena en uso de sus facultades legales y considerando que por disposición constitucional la función administrativa del Estado se construye sobre los intereses generales y se expresa con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Que el artículo 270 de la Constitución Nacional determina la necesidad de organizar las formas y los sistemas de participación ciudadana que faciliten el control de la gestión pública y sus resultados en los diferentes niveles administrativos. Que tanto la Ley 489 de 1998 como el Decreto 1599 del 2005 aportan instrumentos para involucrar a los ciudadanos en el control de la gestión pública. Que organismos internacionales de los que participa Colombia, como la UNESCO, se han ocupado de la gobernanza, la transparencia de la gestión y la responsabilidad social de las universidades por medio de la rendición de cuentas a la ciudadanía en sus diferentes foros sobre educación superior. Que las bases para el Plan de Desarrollo Prosperidad para Todos 2010-2014 a nivel nacional, en cuanto al buen gobierno, la lucha contra la corrupción y la participación ciudadana, promueven que en todas las esferas del Estado se obre con transparencia, aplicando esquemas efectivos de rendición de cuentas, especificando que el Ministerio de Educación Nacional garantizará en todos los niveles educativos los índices de transparencia y eficiencia en la gestión y liderazgo en Colombia y Latinoamérica. Que la Universidad de Cartagena, atendiendo al Plan Nacional de Desarrollo Prosperidad para Todos 2010-2014, para el mejoramiento de la calidad de la educación y de la gestión educativa, en cuanto a la internacionalización de la educación superior, con miran a su acreditación institucional e internacional, está comprometida con la comunicación pública de su gestión. Resuelve. Artículo primero. Figar el día 30 de enero del 2014, como fecha para llevar a cabo la rendición de cuentas, en audiencia pública a la ciudadanía, del periodo de gobierno comprendido entre el 2012-02 y 2013-01, en el horario de 9 de la mañana y 11 y 30 de la mañana, en el Paraní, por Rafael Núñez, en la Universidad de Cartagena de Indias. Artículo segundo. Señalar la fecha entre el día 3 de diciembre del 2013 y el día 28 de enero del 2014, para que la ciudadanía interesada acceda a la información por los medios que considere pertinentes dispuestos por la institución. La Universidad de Cartagena colgará en la página web el documento Informe de Rendición de Cuentas, periodo 2012-02-2013-01, a partir del día 20 de diciembre del 2013, para que la comunidad universitaria y la ciudadanía en general obtengan información más detallada sobre la gestión. Artículo tercero. Combinar a los directivos de la Administración de la Universidad de Cartagena para atender las inquietudes que puedan generarse en los usuarios sobre la prestación del servicio de educación superior y la gestión. Artículo cuarto. Fomentar mediáticamente la participación y la rendición de cuentas de la ciudadanía en general, la comunidad de budeceísta, considerada integralmente así estudiantes, servidores públicos, docentes, administrativos, egresados, jubilados, padres de familia, instituciones educativas, pares, entidades culturales, centros de investigación social y civil, sector gremial, productivo y comercial, autoridades civiles, medios de comunicación, grupos de opinión, órganos de gobierno y control. Artículo quinto. Cualquier ciudadano podrá presentar sus inquietudes ante la Secretaría General vía virtual entre el 3 de diciembre del 2013 y el 28 de enero del 2014, accediendo a la página web www.unicartagena.edu.com. También podrá realizarlo de forma presencial diligenciando el formato respectivo que le será suministrado en la Secretaría General en la sede principal de la universidad en el centro de la ciudad claustro de San Agustín, segundo piso. Las inquietudes por ambos medios serán recensionadas hasta las 11 y 30 del día 28 de enero. Los datos que deberá diligenciar son nombres, apellidos, teléfonos, correo electrónico, organización o asociación a la que pertenece o representa o intervención personal y especificar la pregunta o propuesta. Si se participa con documento anexo, este deberá presentarse por escrito en medio impreso o virtual, el cual no será superior a una página tamaño carta, en letrarial punto 12. Se procederá a responderle inquietudes el día señalado para la rendición de cuentas de acuerdo con la fecha de recibo de la inscripción virtual del formulario impreso, considerando los tiempos señalados para ello en la presente resolución. Artículo sexto. Los resultados obtenidos a partir de la audiencia pública de rendición de cuentas y la evaluación de la misma serán apropiados para el diseño de planes de mejoramiento públicos y cúmplas, dado en Cartagena el 19 de noviembre del 2013, firmado por Germán Arturo Sierra Naya, rector Marli Martín y Llamas, secretaria general. Siguiendo el texto del acto administrativo leído, recordamos brevemente las reglas de participación. Desde el 3 de diciembre del 2013 hasta el 28 de enero del 2014, tiempo que suma 23 días hábiles para una inscripción presencial y 57 días para una inscripción por medio electrónico, los interesados en participar en esta audiencia pública de rendición de cuentas pudieron presentar sus preguntas, propuestas, recomendaciones, observaciones o sugerencias. Durante la audiencia serán leídas las preguntas, observaciones, propuestas, sugerencias previamente inscritas, como fue señalado anteriormente, y serán respondidas en vivo durante la audiencia. Para asegurar la mayor participación ciudadana, en esta ocasión se innovó con preguntas obtenidas a través del medio audiovisual, 21 en total, de las cuales, por asuntos de espacio-tiempo y además por la afinidad de algunas de ellas, se agruparon en siete ejes temáticos para sus respuestas. La presentación del informe estará a cargo por el señor rector de la institución, doctor Germán Arturo Sierra Naya, y la exposición de los vicerrectores académicos de investigación y administrativo, el jefe de la oficina asesora de planeación, y el cierre con el jefe de la oficina asesora de control interno. Cada expositor tomará la palabra durante 15 minutos, le será indicado el tiempo a través de una paleta de colores que avisará de la culminación de su espacio. Al final de las exposiciones, se dará un tiempo para responder las preguntas presentadas. Tercero, presentación del video testimonial sobre la gestión y gobierno de la Universidad de Cartagena. La Universidad de Cartagena es la forma más hermosa de hacer los sueños realidad. Siento que he crecido mucho durante estos dos años que la universidad me ha apoyado. Para mí, digamos, que ha significado mucho en ese proyecto de vida que yo hice atrás. Nunca pensaron de que iba a tener la científica en Chinichagua. Uno, cuando viene de la provincia y no tiene los medios para estudiar en una universidad privada, piensa siempre en la universidad pública. Yo siempre he creído que el eje central de mi vida ha sido la universidad. Esta universidad es el pilar de la sociedad cartagenera, bolivarense y de todo el Caribe. Los estudiantes nuevos, los que alcancen a entrar ahora, nunca podrán tener la forma de valorar lo que hoy, de lo que hoy disfrutan, porque no vivieron los tiempos asiagos de la universidad. Un perfil profesional no solamente está integrado por una persona que tenga muchos títulos, sino una persona íntegra, una persona que tenga sentido deportivo, cultural, académico. No solamente el tecondo, cualquier deporte te enseña demasiadas cosas. Te enseña humildad, te enseña la tolerancia, te enseña mucho el sentido de la responsabilidad. Soy directamente importada de San Joaquín, corregimiento del municipio de Máhata, en Bolívar. A pesar de todas esas ilusiones y de todas esas expectativas que yo tenía respecto a la universidad de Cartagena cuando estaba en segundo semestre, sentí que definitivamente no iba a poder seguir porque tenía muchas dificultades económicas. No podía pagar la matrícula ni siquiera. Mi uniforme es de PUNCE. Solo lleva un año vigente, pero es esencial para las competencias y tiene un costo bastante alto. Digamos que a mí económicamente no se me hubiera sido fácil obtenerlo. Gracias a la universidad lo tengo y puedo rendir mejor en las competencias. En primer momento fui beneficiaria de Plan Padrino, luego hice innovación allá en Trabajo Social. Yo en ese momento vendía carne, trabajaba en un restaurante. Yo hacía tantas cosas y sentía que por más que hacía, nada era como que suficiente porque estaba sola. Mis papás no tenían forma de ayudarme económicamente. La universidad de Cartagena personalmente transformó mi vida totalmente. Me siento muy feliz. Me siento... Es tan bonito poder decir que sí se puede. O sea, yo quisiera al mismo salir corriendo y decirle a todo el mundo, pero vete para la universidad. Oye, pero ¿qué haces ahí? Vete para la universidad, aprovecha el tiempo. Hago parte del grupo de investigación Educación, Universidad y Sociedad. Yo creo que la investigación es importante, pero también es importante la publicación. Es bueno investigar diversos temas que nos afectan en áreas importantísimas como son la educación. Y yo rescato la posibilidad de que los estudiantes se puedan vincular a estos proyectos en los cuales lo que se busca, como te venía diciendo, es que el conocimiento se pueda divulgar. La universidad es un gran esfuerzo por brindarle una calidad a sus estudiantes. Y yo puedo dar cuenta de eso porque yo fui estudiante en su momento y creo que el resultado de ese proceso de formación fue quizás en que a pesar de ser un programa de comunicación social reciente, la primera promoción, primeras pruebas a ver EKG en su momento, la prueba a saber PRO, que alguno de sus estudiantes haya quedado en el tercer puesto a nivel nacional. Llegué a la Universidad de Cartagena, gracias a Dios, y a un convenio, que hubo un convenio interadministrativo que hubo con la gobernación del Cesar. Yo soy oriunda de Chimichagua, Cesar. Desde ese convenio que hubo entre la gobernación y la universidad, han quedado, siempre se ha mantenido, o sea, se mantiene en estos momentos. Y eso le da oportunidad a otros jóvenes de la misma universidad donde fui egresada para que ellos se vinculen, se animen. La Universidad Popular del Cesar no cuenta con unos grupos de investigación de categoría A. Ser profesor de la Universidad de Cartagena es un privilegio. Es un privilegio porque hay libertad de cátedra, es una universidad pluralista, una universidad democrática, donde los profesores podemos exponer nuestros puntos de vista. Hay profesores de diferentes posturas ideológicas y políticas, y la universidad nos permite esa pluralidad. He tenido la experiencia de egresados nuestros que van a Argentina, que están en Estados Unidos, que están en México, que están en otras universidades del país. Son los que cuando vienen acá les vienen diciendo a uno gracias por la formación que hemos recibido, porque se dan cuenta que los conceptos, las categorías de análisis, los autores que revisaron aquí son considerados allá unos autores y unas discusiones de actualidad. He sido beneficiario de los procesos que tienen la universidad frente a los progrados. Y en ese aspecto la universidad cuenta con una gran infraestructura que nos permite a nosotros los docentes la movilidad y también nos permite a nosotros los docentes poder acceder a esos beneficios para irnos cualificando como investigadores. Yo diría que la Universidad de Cartagena es un escenario fundamental en la formación de la gente. Precisamente creo que el proceso de autovolación me logró entender mucho más que ese lema de que la universidad transforma vidas. Y pienso que todo lo que soy yo se lo debo a tres personas. Primero a Dios, segundo a mis padres y en tercer lugar a la universidad. Para mí, como gobernador, un rector como Germán Sierra es un aliado estupendo en la gestión gubernativa. Hoy poder mostrar un Hospital San Pablo recuperado, convertido en un claustro académico, con todas las condiciones que no tienen nada que envidiarle a ningún recinto universitario de carácter privado ni en Colombia ni en el resto del mundo. Poder ver cómo la Universidad de Cartagena se ha descentralizado hasta municipios como San Juan de Pomoceno y que inician programas académicos con 700 estudiantes le dan una valía importante a la gestión que como gobernador debo reconocer y destacar del trabajo del rector Germán Sierra. En la parte administrativa, yo lo he visto excepcional, porque en la parte administrativa los procesos que se han dado siempre hemos estado pendientes a todos los procesos de contrataciones que se han dado en la Universidad de Cartagena y hemos visto la forma transparente con que se hacen las cosas. Sin necesidad de ningún tipo de tapujo, todo el mundo participa. Hay, como dice, hay una amplitud, hay una amplitud de participación de todas las entidades o organizaciones que quieren participar cuando se dan los procesos licitatorios. La universidad es un cuerpo vivo y es un cuerpo vivo formado no solamente por su equipo administrativo, sino por los maestros, por los estudiantes, por el personal de apoyo y de servicio logístico. Y como todo cuerpo vivo tiene momentos de muy alto impacto y tiene otros que también generan dificultades y debilidades. Hay que prepararnos siempre para esos momentos difíciles y hay que seguir estimulando el buen trabajo que se ha venido haciendo. ¿Qué quedan cosas por hacer? Nunca dejarán, nunca faltarán. Como un cuerpo vivo, excepto el día que uno muere, deja de procurar tener mejoras, de tener avances y de tener logros. La Universidad de Cartagena nunca va a morir. La Universidad de Cartagena siempre estará a la altura de los tiempos. La Universidad de Cartagena Cuarto, apertura de la audiencia. Continuamos entonces con esta transmisión aquí desde el Paranímpos Rafael Núñez del claustro de San Agustín de la Universidad de Cartagena. A continuación vendrá la intervención de los vicerrectores, incluso rector también, varios decanos y representantes de todos los estamentos educativos para rendir un poco las cuentas de la gestión y el balance que se ha hecho durante todo ese periodo en la Universidad de Cartagena. Uno de los datos más significativos de esta rendición de cuentas es que se abrieron cupos especiales para las comunidades afro e indígenas. Más de 21.424 nuevos para los estudiantes regulares. Seguimos con esta transmisión. El 5 de junio de 2006, gracias al apoyo de la comunidad universitaria, tuvimos el enorme privilegio y la gran responsabilidad de asumir la rectoría de la Universidad de Cartagena para el periodo 2006-2010. Y de nuevo, como un acto de confianza en nuestra Administración, los estamentos institucionales refrendaron un nuevo mandato para el periodo 2010-2014. El propósito central de nuestra propuesta, como lo dijimos desde el primer momento, consistía en consolidar nuestra institución frente a los retos del siglo XXI. De igual modo, manifestamos el entusiasmo por un proyecto construido desde la concertación de todos los estamentos y con la convicción de que cada uno de sus miembros debía ser partícipe en la elaboración de los objetivos, metas y estrategias que nos planteamos. Pensábamos en ese entonces, y lo seguimos pensando hoy, que los pilares sobre los que se debía erigir ese proyecto eran el fortalecimiento científico-académico, la sostenibilidad financiera y el bienestar de la comunidad universitaria. Y hacia ellos apuntamos los esfuerzos y la imaginación. Es decir, hacia la construcción de una universidad que tuviese los mejores estándares en el cumplimiento de sus funciones sustantivas de docencia, investigación, proyección social, extensión e internacionalización, al tiempo que debía gestionar y administrar los recursos de manera eficaz y transparente. Confieso que no fue una tarea fácil. Muchas de las expectativas y de los entusiasmos con los cuales iniciamos nuestra administración tropezaron con los obstáculos de una realidad que nos tenía una crítica situación financiera que afectaba nuestro futuro y nuestra legendaria imagen institucional. Así, lo que en un primer momento planeamos como sostenibilidad financiera debió transformarse en un plan de recuperación basada en la gestión de nuevos recursos y en el manejo responsable de los gastos de funcionamiento e invención de la universidad. En aquel tiempo los procesos de autoevaluación y de gestión de la calidad eran incipientes y los indicadores en investigación eran precarios. Los programas de bienestar no eran suficientes en relación con las necesidades de los miembros de la universidad. Frente a esta realidad durante la primera fase de los primeros cuatro años nos centramos en poner la casa en orden. sin embargo y es aquí donde valoramos el esfuerzo de todos logramos que nuestra alma madre recuperara su viabilidad su imagen de institución gloriosa y la respetabilidad que siempre han tenido en la ciudad la región y el país. Al final de nuestro periodo nos posicionamos de nuevo como la primera universidad del Caribe colombiano y una de las más importantes del país. Y esto no lo decimos como un gesto de vanidad. En los distintos estudios sobre las mejores universidades nacionales e internacionales realizados por QS University Ranking nos ubicamos entre las primeras 16 universidades de Colombia, entre las primeras 45 de los países andinos y entre las primeras 120 de América Latina. Todo esto evidencia que seguimos cumpliendo con creces el papel histórico que se nos legó desde aquel remoto 1827 año de nuestra fundación. Los objetivos logrados durante el primer periodo de esta rendición de cuentas, es decir, el segundo semestre de 2012 y el primer semestre de 2013 manifiestan el compromiso de cada miembro de la universidad con el plan de desarrollo 2010-2014 la calidad nuestro presente nuestro futuro y con la forma en que se ha liderado este proyecto cuyos principios inspiradores son el respeto la tolerancia la eficiencia la inclusión y la predominancia de la ética pública. Hoy los 112 grupos de investigación clasificados en conciencia el incremento por 10 en la financiación de los proyectos los 13 programas acreditados en alta calidad y lo que están a la espera de ella el incremento sustancial de docente con formación en maestrías y doctorados el casi centenar de programas que ofrece la universidad en todos los niveles de formación el destacado desempeño de nuestros estudiantes en los ECAES la multiplicación por 5 en inversión para libros y bases de datos actualizados el incremento de la relación computadores por persona y el ancho de banda la adquisición de un sobro académico administrativo acorde con las exigencias y posibilidades de nuevas tecnologías nuestra presencia en los proyectos de infraestructura y de desarrollo social en la ciudad y la región nuestra extensión hacia barrios y corregimientos de Cartagena y hacia otros municipios del Caribe colombiano todo esto y muchos más revelan cuánto énfasis le hemos puesto al desarrollo de nuestras funciones sustantivas y a la consolidación científica académica y social de la gloriosa Universidad de Cartagena esto sin embargo no hubiese sido posible sin la recuperación financiera de la institución que se basó en la gestión de recursos propios en la austeridad en el gasto en la recuperación de cartera morosa y los activos fijos y en el manejo transparente de la finanza en ese sentido ha sido muy provechoso la extensión en el tiempo y el aumento hasta 300 mil millones de pesos a valor constante de la estampilla Universidad de Cartagena siempre a la altura de los tiempos por todo ello a pesar del déficit operacional que siempre cargamos y el cual se deriva de una financiación estatal insuficiente hoy podemos afirmar que gracias a la gestión administrativa y al manejo responsable y transparente de los recursos institucionales presentamos un salto positivo en nuestro balance gracias a esto hemos alcanzado no solo el anhelado crecimiento científico y académico sino también el desarrollo en infraestructura el mejoramiento de las condiciones locativas y logísticas en toda la sede la proyección de la universidad hacia la provincia del Gran Bolívar el desarrollo de megaproyectos como el edificio virtual el edificio de laboratorio la adecuación y construcción de los escenarios deportivos como el estadio como la cancha Gaspar Bonfante en Piedra de Bolívar el laboratorio de cocina para el programa de administración turística la construcción del campo de San Pablo y el centro tutorial en San Juan de Pomoceno una de las obras más majestuosas que hemos emprendido en los últimos años ha sido precisamente el campus de San Pablo una construcción magnífica que respetando la arquitectura de la antigua edificación se constituye un espacio moderno ampliamente funcional amigable con la naturaleza y dotado con los mejores equipos de infraestructura para desarrollar un trabajo científico y académico acorde con las más altas estándares internacionales en este tiempo también nos hemos preparado para adecuarnos a las exigencias de nuestro máximo propósito una universidad de calidad para ello orientamos nuestras acciones hacia dos frentes la acreditación en alta calidad de los programas y la certificación en calidad en la gestión administrativa en lo primero cambiamos los objetivos de autoevaluación esta ya no estaría al servicio de la obtención del registro calificado de los programas es decir el cumplimiento de los requisitos mínimos para que los programas siguieran ofreciéndose así pusimos la autoevaluación al servicio de un proceso de identificación de debilidades y fortaleza y de la formulación de planes de mejora con el propósito de lograr que cada programa obtuviera su acreditación en alta calidad con base en esa política 13 programas alcanzaron ese objetivo y el resto ha iniciado el proceso de autoevaluación para lograrlo en los próximos dos años en lo segundo la universidad implementó el sistema integrado de gestión bajo el proyecto todos somos parte de la gestión de la calidad de ese modo a partir del modelo estándar de la calidad del control interno MESI y de la norma técnica colombiana de la gestión pública NTCGP 1000 hemos desarrollado procesos permanentes de autoevaluación de la gestión y cualificar al personal de todos los gestamentos para que adelanten las auditorías internas periódicas esta dinámica permitió refrendar la certificación de calidad NTCGP 1000 para instituciones públicas del país y la certificación ISO 9001 una de las más importantes certificaciones internacionales de calidad gracias a ellos es decir al desarrollo de los procesos de calidad académica y administrativa en el primer trimestre de 2013 radicamos el documento de autoevaluación con fines de acreditación institucional y 30 de septiembre y el primero de octubre de 2013 recibimos la visita de los pares evaluadores estamos optimistas frente a los resultados del proceso que se conocerán en los próximos días sobre todo porque hicimos un trabajo honesto colectivo con sentido de la responsabilidad y entendiendo el papel que cada uno jugó en la construcción del futuro institucional todo esto se corresponde con los objetivos los programas y las metas que nos fijamos en nuestro plan de desarrollo la calidad nuestro presente y nuestro futuro 2010-2014 cuya concepción e implementación se sustentaron en las necesidades institucionales y se articularon con el plan de desarrollo 2010-2014 prosperidad para todos del gobierno nacional y el plan de desarrollo del ministerio de educación nacional educación para la prosperidad en especial en tres ejes fundamentales primero ampliación de la cobertura y mecanismo de retención segundo mejoramiento de la calidad y tercero eficiencia del sector estos tres ejes identifican las matrices sobre las cuales se desarrolla la información de esta rendición de cuentas en ese sentido la universidad tendió el llamado del estado para integrar los esfuerzos nacionales en procura de desarrollar procesos de alta calidad y de ofrecer mejores condiciones de vida a los ciudadanos de allí que el mejor de allí que el objetivo de alta calidad se basa en la modernización de las estructuras y las acciones académicos administrativas para mejorar la eficiencia del sector frente a las necesidades de los contextos mediatos e inmediatos estas acciones nos han permitido un desempeño acorde con las exigencias del siglo XXI las cuales se enmarcan en conceptos como innovación creatividad competitividad responsabilidad social internacionalización sostenibilidad y sustentabilidad en este marco y como una manera de responder responsablemente a nuestras funciones hemos fomentado el talento humano hemos promovido el desarrollo de competencias y habilidades en todos los niveles y hemos encaminado el engrandecimiento institucional más allá de nuestros límites geográficos el resultado de la gestión del periodo que presentamos en este día nos ha permitido mostrar a la comunidad en general una institución recuperada en lo financiero fortalecida en lo académico científico comprometido con su interno y proyectada hacia lo internacional esta rendición de cuenta en consecuencia más que una obligación legal y un mandato ético en relación con nuestra naturaleza pública y nuestra función social es un modo de evidenciar ante la opinión pública los órganos de control y la comunidad universitaria el desarrollo de nuestras políticas institucionales y la gestión administrativa en el periodo de la evaluación este evento constituye también la consolidación de los principios democráticos que impidan nuestras acciones y sustentan nuestra autonomía y nuestra vida legal por ello esta rendición garantiza a todos los ciudadanos la disposición de información de la universidad en términos normativos esto es un mandato contemplado en el artículo 270 de la constitución nacional que garantiza el acceso a la comunicación pública un imperativo de nuestro código de buen gobierno cuyo artículo 17 señala las acciones para la integridad y la transparencia administrativa y un componente del modelo estándar de control interno que exige la comunicación pública como ejercicio de control y gestión así la convocatoria a los órganos de control a las autoridades distritales departamentales y nacionales a los medios de comunicación a las instituciones educativas a los gremios a la ciudadanía en general y a la comunidad universitaria para que asistiesen a esta rendición de cuenta se inspira en el compromiso legal que se deriva de estos eventos pero también en la confianza y en la seguridad que hemos actuado conforme con nuestros principios acordes con nuestras responsabilidades y en consonancia con los buenos sentimientos que profesamos por esta gloriosa universidad este semestre se constituye en el periodo final de mandato del cual me invistieron los estamentos judeseístas y a modo de síntesis les informo que en estos siete años y medio hemos gestionado un presupuesto por 1.1 billón de pesos y aunque eso suene como una cifra descomunal en realidad resulta insuficiente para una institución que requiere mayor apoyo del Estado además del manejo transparente que le hemos dado a estos recursos nos ha tocado recurrir a la creatividad a la austeridad y la gestión de nuevas fuentes de financiación para que la Universidad de Cartagena se consolide como la mejor de la región Caribe para que siga cumpliendo sus funciones sustantivas y para responder a los gastos de nómina y funcionamiento ustedes pueden pasar por cada dependencia por cada facultad y programa por cada edificación por cada laboratorio y se darán cuenta donde está invertido cada peso que hemos manejado durante nuestra administración y le damos gracias a Dios por darnos sabiduría templanza y valores para administrar unos recursos que son sagrados y que no se pueden estar sometidos a la tentación de intereses mezquinos y particulares esta rendición de cuenta no es un informe financiero sino un balance integral que confronta los logros obtenidos por la institución con los objetivos programas y metas del plan de desarrollo 2010-2014 la calidad nuestro presente nuestro futuro y en coherencia con las políticas nacionales sobre educación y desarrollo por tanto las preguntas que responderemos deben orientarse y relacionarse con las exposiciones de las autoridades universitarias que intervendrán en este evento quiero agradecer a todos los asistentes su presencia y su preocupación por el destino de la Universidad de Cartagena y los invito para que se integren a los proyectos que nos hemos fijado para los próximos años para que aporten sus ideas en la consolidación de una universidad que es patrimonio de la ciudad de la región y del país de una institución cuya historia de 186 años la ha erigido como la más grande y la más gloriosa de las instituciones de educación superior del Caribe colombiano finalmente en mi nombre y en mi familia les agradezco a los docentes estudiantes trabajadores a las directivas académicas a los miembros del Consejo Académico y Superior a los egresados a las autoridades distritales departamentales a los organismos de control a los periodistas a los gremios a los organismos no gubernamentales a las fundaciones a la comunidad en general por acompañarme y respaldarme durante mi gestión gracias a ustedes a su compañía y a su apoyo este camino ha sido más fácil de transitar muchas gracias gracias aplausos 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 Bienvenidos a la intervención del vicerector académico, doctor Edgar Parra Chacón. Buenos días. En nombre de nuestra comunidad académica, reciban todos ustedes un cordial y amable saludo en el día de hoy. Me corresponde, como vicerector académico, rendir cuentas en dos pilares o funciones sustantivas de nuestra institución que tiene que ver con los procesos de docencia y los procesos de extensión. Proyección. Bien. El proyecto educativo institucional de la Universidad de Cartagena declara en su misión que la Universidad de Cartagena es una institución de orden público localizada en el Caribe colombiano y que de conformidad con el cumplimiento visional de las funciones sustantivas de docencia, investigación, extensión y proyección y los procesos de regionalización, está comprometida con la formación de profesionales idóneos y competentes en los campos de oferta en este momento. Formación científica, formación ética, formación cultural, responsabilidad social universitario y asumir la responsabilidad social, ambiental y contribuir en este proyecto de construcción de ciudad y país aportando solución de conflictos de la ciudad, la región y el país. La declaratoria misional, ¿cómo se visualiza la Universidad de Cartagena para su primer bicentenario en el año 2027? Pues se visiona como una institución de educación superior ubicada en el Caribe colombiano que con su declaratoria misional liderará procesos de calidad y de investigación no solamente en el Caribe colombiano, sino en el país y con una amplia proyección internacional basado en el mejoramiento de sus procesos académicos, administrativos, financieros, de bienestar universitario, de desarrollo tecnológico, la dimensión de internacionalización, proyección social y de esta manera vincularse al desarrollo social de la región, el país. Desde el punto de vista académico, la línea de base arranca con los elementos misionales que tienen que ver con incremento de cobertura, con calidad, ampliación de los programas académicos, apoyo integral a los estudiantes universitarios para su retención universitaria y lograr bajas tasas de exerción y altas tasas de titulación, formación integral a partir de los elementos que apoya la propuesta curricular y el Centro de Bienestar Universitario, el fomento a la investigación y la producción científica a partir de la creación de la Vicerrectoría de Investigaciones en junio del 2007, el fortalecimiento de las herramientas tecnológicas, no solamente en los procesos administrativos, sino también en la formación de nuestros programas de pregrado y pobrado, el apoyo a los semilleros, la movilidad internacional de profesores y estudiantes. Este ha sido el histórico de cómo esta institución se ha comprometido con el incremento de cobertura en calidad, un incremento que en el 2011 teníamos, cuando entra a la Universidad del Milenio, ofertaba 6.300 cupos, en el 2007 9.300 y hoy raya 21.500. Ahí está el incremento de cobertura y comparando los históricos del 2001 con el 2003, donde 2013-01, donde la Universidad tenía 20.500, 20.600 estudiantes matriculados, el incremento fue del 9% con relación al año 2011. También las propuestas, los programas de porgrado expresados en especializaciones, maestrías y doctorados, también han sido susceptibles de un incremento en cobertura y cómo en el 2011 la Universidad ofertaba 486 cupos y hoy la cobertura es de 837 con un incremento muy importante, empoderado del 42%, frente a la media nacional que ha sido de un 15%. El consolidado, donde en el 2011 tenía la Universidad 19.200 y al cierre del 2013-01, 21.500 estudiantes aproximadamente. Ahí está expresado el compromiso de esta institución con la cobertura y la oportunidad para un grupo de ciudadanos colombianos de acceder a la educación superior pública. Desde el punto de vista de esa relación entre inscritos y admitidos, en la Universidad de Cartagena en los últimos tres años la media de inscripción está en el orden de los 200.400 estudiantes y la tasa de absorción fluctúa entre el 29 y el 30%, el histórico de la absorción de los estudiantes en nuestros programas de porgrado. Y en el 2013-01 se observa una disminución en esta oferta y eso tiene su explicación porque esta institución deja a un lado la oferta de programas en convenio y entra en el diseño de propuestas curriculares propias que quedan liquidadas en el 2014. Siguiente. Desde el punto de vista de la naturaleza y el estrato socioeconómico, importantes cambios en los últimos cinco años. En el año 2008, hacia atrás, el 60% de los estudiantes admitidos en la Universidad de Cartagena procedían del sector no oficial y solamente el 40% del sector oficial. Mediante acciones estratégicas y convenios de cooperación con la Alcaldía Digital de Cartagena y la Universidad de Cartagena, Facultad de Ciencias Humanas, esta institución entra a mejorar las competencias lectoras, el razonamiento crítico y elementos de ciencias básicas, mejorando el proceso de formación de los estudiantes de bachillerato, pues se trabajó con estudiantes de décimo grado y once grado y mire cómo este trabajo y esta asociación, Estado-Universidad, mejoró el ingreso de los estudiantes. Hoy, el 66% de los estudiantes que ingresan a la Universidad de Cartagena proceden del sector oficial versus el 34% del sector no oficial, entendiéndose el no oficial como colegios privados. Desde el punto de vista de este principio de equidad y justicia con este grupo de colombianos que no tienen acceso a la educación superior, el 97% de los estudiantes que se inscriben en la Universidad de Cartagena en su proceso de selección y admisión son estudiantes de estrato grado 1 y 3. Y el 95%, el histórico de los últimos cinco años, fluctúa entre el 94% y el 96% de los estudiantes de la Universidad de Cartagena son de estratos 1, 2 y 3, frente al 85% de los estudiantes de este estrato de la Universidad Nacional de Colombia. Siguiente. Desde el punto de vista de la tasa de exerción estudiantil, la Universidad de Cartagena, a través de Bienestar Universitario y del programa CIRES, Sistema Integrado de Retención Estudiantil, ha impactado positivamente la retención estudiantil en nuestra institución y hoy el CIRES apoya a siete instituciones de educación superior de Colombia en este proceso de maduración e implementación de una política que impacta positivamente la retención estudiantil e incide en la alta tasa de titulación. Miremos el histórico y comparemos el histórico con la media nacional. En el 2012, la tasa de exerción anual de la Universidad de Cartagena era el 10.5% frente a la media de las universidades públicas en Colombia, que son 32, 13.3% y la media nacional que estaba en el orden del 13.6%. La Universidad de Cartagena ha seguido manejando bajas tasas de exerción, comparándonos con las instituciones de educación superior en Colombia y la media nacional que maneja el Ministerio de Educación Nacional. En el 2013-1 se nos dispara un punto frente al Estado, la tasa de exerción y son factores ajenos o externos a la Universidad de Cartagena y aquí están incidiendo estos programas de articulación con la básica media y la formación tecnológica cuando la universidad acompaña a estudiantes de décimo grado y onceavo grado para que se inserten en el sistema educativo a través de los programas técnicos y tecnológicos que nuestra institución oferta. No es responsabilidad la institución que un estudiante que termine su título y su bachillerato y adquiera este proceso de articulación decida no seguir con los estudios universitarios. Sin embargo, el Estado nos endosa la matrícula de articulación a las instituciones de educación superior cuando son estudiantes que están matriculados en décimo y onceavo grado. Por supuesto, se nos disparó. Y hay otras situaciones que tienen que ver con la firma de convenios con algunas alcaldías donde el reglamento estudiantil dice que se adquiere la condición de estudiante cuando un estudiante paga y firma la matrícula académica. Un estudiante que no legaliza este proceso, el sistema automáticamente lo ubica como desertor. Siguiente. La tasa de graduación. A través de esa política institucional que se maneja a través del Centro de Bienestar Universitario, a través del programa CIRE, mire, mire cómo la tasa de titulación de la Universidad Cartagena anual frente a varios departamentos que tienen educación superior. La tasa de graduación de nosotros anual sobrepasa el 39% frente a este tipo de educación superior de los diferentes departamentos donde está Antioquia, está Valle del Cauca, Bogotá y departamentos de la región Caribe. Estamos con altas tasas de titulación y eso repercute e incide con las bajas tasas de deserción. Hay equivalencia, hay relación entre lo uno y lo otro. Siguiente. Desde el punto de vista de ese proceso de equidad y justicia con este grupo de colombianos que no tienen acceso y que son minorías, esta institución da la oportunidad a las minorías colombianas a que tengan acceso a la educación superior y compitan por la condición de ellos. Es decir, los estudiantes de las minorías no compiten con los estudiantes regulares. Por supuesto, los sobrepasan. Los estudiantes de las minorías compiten entre ellos. Los afrocaribe, los afrodescendientes, las etnias indígenas compiten entre ellos por los cupos universitarios. Y aquí está la modalidad de minorías que tienen acceso a la educación superior en nuestra institución educativa. ¿Estudiante? Apoyos socioeconómicos. A través del programa CIRE, esta institución impacta positivamente la tercera parte de la población estudiantil. Hoy son beneficiarios de todas las acciones del programa CIRE entre 7.500 y 8.000 estudiantes anuales de una población estudiantil de más o menos 21.500. Es decir, está impactando no solamente la sostenibilidad de esos estudiantes en el sector de la educación superior, sino los apoya con las diferentes modalidades de retención que tiene y de formación integral que tiene el Centro de Bienestar Universitario. Este es el acumulado para los dos periodos 2012-2013-01, objeto de la rendición de cuentas. Siguiente. Todos los programas que la institución, a través de Bienestar, apoya, no solamente para la formación integral, la formación en aspectos culturales, sino el estímulo a estos estudiantes que son mérito académico por ocupar el primero y segundo lugar, tercer lugar, en su respectivo curso y cohorte, sino también para aquellos estudiantes que en el proceso de selección y admisión ocupan los tres primeros lugares. Para aquellos estudiantes que participan en las diferentes modalidades de expresión cultural o deportiva y que representan a nuestra institución en eventos deportivos locales, regionales y nacionales, son tributarios de descuentos muy importantes en la matrícula, más otra serie de eventos contemplados en el programa CIRE. Las 19 tipos de actividades deportivas que tiene hoy establecida la Universidad de Cartagena y todos los elementos culturales que le permite al estudiante formación integral en el tema de la cultura, la política, el arte, la música y cualquier forma de expresión de arte. En el tema de responsabilidad social universitaria, desde el punto de vista de qué aporta la Universidad de Cartagena para que el estudiante se forme, cuáles son las herramientas desde el punto de vista de recursos bibliográficos. Hoy la Universidad tiene 10 bibliotecas, no solamente en sus campos, sino en diferentes centros tutoriales y a la fecha el acervo bibliográfico de nuestra institución sobrepasa los 77 mil volúmenes y dispone para la comunidad académica 38 bases de datos que le permite no solamente a los estudiantes desde la formación técnica, sino también aplica para los estudiantes que están haciendo estudios de doctorado y estudios postdoctorados, con la facilidad de que accedan con su password y login, no solamente en los diferentes campos de nuestra institución, sino en los de cualquier parte del país o del mundo, y en su casa también para su trabajo libre, autónomo e independiente. Desde el punto de vista de los recursos de apoyo, el histórico para el objeto de la rendición de cuentas, cómo la Universidad aumenta el número de bibliotecas, el número de bases de datos, el número de publicaciones seriadas, el número de computadores disponibles para la población universitaria y el ancho de banda. Hoy dispone un ancho de banda de 125 mil megas que le permite en los sitios donde hay conectividad Wi-Fi acceder a la información de una manera inmediata. Siguiente. Desde el punto de vista de nuestro compromiso con el bilingüismo, hoy el mundo y la globalización de la educación superior ha adoptado el idioma inglés como proceso en el proceso de investigación, de formación y educación en todo el mundo, y nosotros no podemos ser ajenos. A través del programa profesional de lenguas extranjeras, con énfasis en inglés y francés, cómo la universidad ha venido ofertando el inglés, y en el 2013-01 se ofrecieron 102 grupos, 102 cursos de inglés, 8 de francés, y la oferta del mandarino depende de la demanda de los interesados en esta segunda lengua. Hay un compromiso de esta institución con el bilingüismo. Siguiente. Desde el punto de vista de la cualificación docente, ¿cuál es el compromiso de esta institución con cualificar sus docentes a nivel de maestría y doctorado? Hay una política clara institucional expresada no solamente en el estatuto de docentes, sino también en la política establecida en vicerectoría de investigaciones donde los docentes de planta tienen acceso a formación doctoral en su respectivo campo disciplinar, y observemos cómo el histórico de los últimos tres años permite incrementar que el 11% de los docentes de planta no se han tenido formación doctoral, hoy el número es del 16% de nuestra masa docente tiene formación doctoral. En el 2010, la media nacional reportada por el Ministerio de Educación Nacional estaba por debajo del 5%. Al cierre del 2013, la media nacional estaba por debajo del 10% y nosotros la tenemos en el 16%. Y al cierre del 2014, el Ministerio proyecta que el 14% de los docentes de planta de las universidades públicas de Colombia tengan formación doctoral. La proyección en nuestra institución al cierre del 2014 es tener el 18%. Tenemos 30 profesores cursando en este momento estudios de doctorado, luego eso nos permite para una población de 485 profesores de planta, 500 con la convocatoria, y 100 formados tener a corto plazo o a mediano plazo el 25% de la masa con título de doctor. Mientras que la proyección nacional a 2018 para el Estado es el 18%. Bueno, desde el punto de vista de oferta, esta universidad nace en el año 1827 por fuerte influencia de la Universidad Napoleónica Francesa y desde sus orígenes sigue siendo una universidad profesionalizante. Sigue siendo una universidad profesionalizante a pesar de que entra a incursionar en los programas de posgrado para fortalecer la investigación. Y es esto lo que le ha dado visibilidad no solamente nacional, sino internacional a la Universidad Cartagena. Y lo explicaba el señor rector, cómo hoy la universidad empieza a aparecer en los diferentes rankings. Tenemos 45 programas de posgrado desde el ciclo técnico hasta el ciclo profesional en modalidad de instancia, modalidad presencial y 50 programas de posgrado, de los cuales 13 son maestrías y 6 son programas de doctorados. Desde el punto de vista de la acreditación, el compromiso de la acreditación, esta institución hoy tiene 13 programas acreditados que de acuerdo a los 21 programas acreditables de pregrado representa el 65% de la oferta acreditada. Hay 5 programas en cola, estos son los programas acreditados, los 5 programas que están en cola son matemáticas, comunicación social, que ya culminaron su proceso, ingeniería química de alimentos, que lo concluyen próximamente y siguen con la ingeniería de alimentos y filosofía que ha expresado su voluntad política de asumir la autodulación con fines de acreditación. Ranken en indicadores. La posición dentro del sistema universitario estatal colombiano, sube Caribe, siguiente, la posición de nuestra universidad en el sistema universitario estatal colombiano, sexto lugar, teniendo en cuenta que por debajo de nosotros está la Universidad Tecnológica de Pereira, la Universidad de Cauca y la Universidad de Caldas acreditados. Nosotros esperamos la acreditación este año. Desde el punto de vista de visibilidad, en el Pacto Andino, estamos en el puesto 44, donde solamente ingresaron 100 universidades, de ellas 20 Colombia. En el ranking EU-Sapien, de acuerdo a estos criterios de inclusión, estamos en el puesto número 13. Por indicadores del SUE, en el año 2010, estábamos en el puesto 22, hoy estamos entre el puesto quinto y sexto. El ranking BOT, que salió en noviembre del año pasado, nos ubica en el décimo lugar para 288 días y aplicaron criterios 119. Y el ranking Iberoamericano, que maneja la red Universidad, donde entran 1.600, 1.400 universidades iberoamericanas. Estamos en el contexto iberoamericano, en el puesto 312, en Latinoamérica en el puesto 230 y en Colombia en el puesto 30. Eso es visibilidad internacional de nuestra institución de educación superior. Desde el punto de vista de las pruebas AVERPRO, el Estado mide la calidad de la educación superior a través de las pruebas AVERPRO y miren ustedes cómo en competencias genéricas, que en el 2012 fue un desastre para el país, la evaluación mostró que la universidad estaba en las competencias genéricas por encima de la media nacional y por encima de la región Caribe. Mire, la región Caribe, cómo se encuentra rezagada en el tema de las competencias genéricas, esta es la media nacional y esto es nuestra media de los estudiantes objeto de la evaluación. Indudablemente todos sabemos el problema que hay con la escritura en bachillerato y que hoy la universidad privilegia en un entorno universitario a nivel mundial es la oratoria y ya entra a privilegiar la escritura. Desde el punto de vista de pertinencia y social e impacto, se ejecuta a través de los grupos de investigación y los servicios docentes y se realiza a través de las prácticas asistenciales, patatías, educación continua y los contratos de alianza de tal manera que la educación superior tiene impacto en nuestra región. Y desde el punto de vista de pertinencia, desde el punto de vista de lo que viene de afuera, del mundo, del país y de la región, la globalización. Uno, la movilidad internacional de nuestros investigadores, la conformación de redes de investigación con nuestros investigadores de maestrías y doctorados, los servicios y la oferta transnacional de la educación superior, el bilingüismo, las pasantías internacionales, los eventos internacionales donde participan conferencistas extranjeros en nuestro país, etc. Desde el punto de vista de pobreza y desigualdad, pues las diferentes oportunidades que las minorías tienen de acceso a nuestra educación superior. Desde el punto de vista de conflicto armado, la presencia que hace la universidad a través de la extensión del consultorio jurídico en Montes de María, donde impacta a una población que durante 10 años fue objeto de violencia armada y que hoy la universidad tiene una visión futurista adelantándose al post-conflicto. Una vez se firme la paz en la mesa de La Habana, hoy la universidad está trabajando en algo que nos viene a futuro, que es el post-conflicto con este escenario donde apoyo en derechos humanos, en resiliencia, en restitución de tierras, en educación superior de acuerdo a la regionalización impartida por el Ministerio de Educación Nacional y que es política también no solamente del Estado, sino de los entes territoriales. Desde el punto de medio ambiente y desarrollo, a través de los programas ambientales desde el doctorado y la próxima propuesta curricular de ingeniería ambiental con énfasis en el tema ambiental y minero, pues se impacta el tema ambiental y las TIC, la universidad se preparó para responder a esta demanda del uso de las tecnologías en la academia. Brevemente, todos nuestros aliados, Presidencia de la República, Gobernación, Alcaldía, siga, aquí pasemos rápido, la Red Rude Colombia, el Instituto del Observatorio del Caribe, la Red Suecaribe, el canal de Televisión TV, que es el único canal universitario en Colombia que tiene autorización por la Corporación Nacional de Televisión para, por screening, llevarlo a internet y difundirlo. Único canal universitario que está autorizado para difundir por internet su screening, los convenios del Ministerio de Educaciones Nacional para efectos de apoyo de las estructuras curriculares e inmigración de maestrías a doctorados, la relación de Ecopetrol con la Bolsa de Valores, la Unión Europea con el tema de la paz a través de los Montes de María y el observatorio, el Instituto de Investigaciones del Caribe. Siguiente, muy tangencial, rápido, el equipo, el staff de investigadores donde la universidad son los directores de los institutos y responde a esta extensión con calidad e impactando la solución de conflictos no solamente en la región sino en el departamento y el país. Mire cómo el Instituto de Política Regional Pública diagnosticó el POS de Cartagena e hizo la verificación de la depuración catastral, el estudio ambiental de los 7.2 kilómetros de la avenida del Biceterario que sale de Crespo hasta Laguito, cómo la Universidad de Cartagena apoya el sistema universitario estatal colombiano acompañándolos en la creación de propuestas de pregrado. Este ha sido el acompañamiento, este es la extensión del consultorio jurídico para esta zona de Montes de María y los elementos de visibilidad y la publicidad que se ha hecho respecto a estas acciones de extensión y proyección social. Por su atención, muchas gracias. Seguimos con esta transmisión en vivo llevada a ustedes por la División de Comunicaciones de la Universidad de Cartagena y el Canal 29. Cerca de 350 personas han asistido a ese evento donde los vicerrectores se encuentran dando un informe sobre su gestión y sobre los balances que ha tenido la Universidad de Cartagena en este periodo comprendido de 2012-2 y 2013-1. El rector ha dicho este no es un informe financiero es un balance de la gestión general de la universidad conforme al plan de desarrollo trazado para ese periodo. Seguimos entonces con esta transmisión. ...educación continua y a la excepción de publicaciones que sin ellos sería imposible mostrar la gestión de la vicerrectoría de investigaciones al menos los ejemplos que vamos a dar en la mañana de hoy. Toda la actividad investigativa de la universidad se desarrolla fundamentalmente a través de convocatorias. Entre 2012-2 y 2013-1 se desarrollaron alrededor de 10 convocatorias dentro de las cuales algunas de ellas aparecen presentadas en esta diapositiva. Convocatorias para financiación de proyectos, sostenibilidad de los grupos, convocatorias para doctorados, cátedra, liderazgo para que nuestros estudiantes puedan acceder a becas como Fulbright, publicación de libros, por primera vez tenemos una convocatoria específica para publicar los resultados de investigación generados en los diferentes grupos de nuestra universidad. voy a colocar algunos ejemplos generales, agradezco a mis colegas, me perdonen si no incluye algunos apartes del trabajo que desarrollen, pero esta es una muestra real de lo que se desarrolla en materia de investigación en la universidad y lo que se ha podido lograr en el periodo de observación de esta rendición de cuentas. En términos de recurso humano, uno de los programas más interesantes con las cuales nosotros contamos en la universidad es el de jóvenes investigadores. La vicerrectoría ocupa muy buena parte de su tiempo intercambiando opiniones con los directores de grupos de investigación en las diferentes unidades académicas para lograr tener algo como esto que ustedes están observando. Los jóvenes investigadores que apenas están terminando en este momento su periodo de un año en el cual Ciencias y la Universidad de Cartagena financia su estadía en un laboratorio con un grupo de la universidad aprendiendo, desarrollando investigación, generando publicaciones que le permitan abrir puertas a nivel nacional e internacional y continuar su desarrollo científico. En los resultados de la convocatoria de 2012 tuvimos la oportunidad de contar con 79 jóvenes investigadores. financiados por Colciencia en la Universidad de Cartagena en relación de manera comparativa mostramos aquí lo que obtuvo la Universidad Tecnológica de Bolívar y el Tecnológico Confenalco a nivel local. Pero quizás lo más importante es esto que se está presentando. La Universidad de Cartagena estuvo por debajo única y exclusivamente de la Universidad Nacional en todas sus sedes. y estuvo por encima de la Universidad del Valle de la Universidad de Antioquia de la UIS la Tecnológica de Pereira. Esto tiene que decirnos que efectivamente es un programa por el cual debemos seguir trabajando y fortaleciendo. Ese desarrollo del programa de jóvenes investigadores se puede apreciar aquí. Tenemos estadísticas desde el 2006 cuando empezamos con 4 ya en el 2009 teníamos 16 en el 2012 alcanzamos 79 y súbitamente bajamos a 45 en 2013. Y esto obedeció un cambio en las reglas de juego de conciencias. De alguna manera no les gustó que nosotros hayamos obtenido el segundo puesto a nivel nacional en jóvenes investigadores y nos cambiaron la regla de juego. Nos dijeron máximo pueden tener dos jóvenes investigadores por grupo de investigación. Y a pesar de eso seguimos trabajando y con estos 45 que tenemos en la actualidad ocupamos el quinto puesto a nivel nacional. Es decir no pudieron bajarnos de allí aún con el cambio de política y eso implica por supuesto un esfuerzo grandísimo por parte de los investigadores y la universidad. Uno de los programas interesantes que se ha estado desarrollando en esta institución es el de apoyo directo a los estudiantes que están en pregrado por su participación en los grupos de investigación. Si un profesor o un investigador certifica que un determinado estudiante de pregrado participa en los procesos de investigación ese estudiante se le exonera del pago de matrícula. Para el año para este periodo 2012-203 2012-2013 1 tuvimos 47 sensiones de matrícula. Quiere decir que hacer investigación para un estudiante de pregrado es realmente algo que aporta a su desarrollo y por supuesto facilita su permanencia dentro de la universidad. Dentro de los grupos igualmente se participa en las convocatorias de conciencias para jóvenes que son ejemplos en los diferentes grupos de investigación. Jóvenes que muy fácilmente por su trayectoria académica por sus méritos pueden ser aceptados en los programas de doctorado. Afortunadamente para el periodo de revisión nosotros tuvimos siete estudiantes de doctorado que fueron financiados por conciencias. Posteriormente tuvimos la adición de dos jóvenes adicionales dentro de este programa. En materia de grupos de investigación ya lo mencionaba el señor rector contamos con 112 grupos de investigación reconocidos por conciencias. esto nos ubica en el noveno puesto a nivel nacional con el mayor número de grupos de investigación por encima de universidades que están acreditadas. Ese número de grupos de investigación también conduce al fortalecimiento de los semilleros de investigación. Esos estudiantes de pregrado y posgrado que quieren aprender investigando. Tenemos para el periodo 98 semilleros de investigación distribuidos en todas las facultades y unidades académicas. La universidad cuenta con seis doctorados. Estos doctorados reciben un apoyo por primera vez durante esta administración se decidió dar un apoyo directo a los doctorados. Estos doctorados reciben una suma importante de dinero para compra de materiales, equipos, adquisiciones que necesiten hacer en el exterior, lo tienen de manera instantánea. En ese proceso de formación de doctorados la universidad aplicó al doctorado número siete y obtuvo la selección por parte del Ministerio de Educación Nacional. Estamos a la espera de la visita para generar un nuevo doctorado en ciencias ambientales. Ese proceso de investigación, los esfuerzos que ha desarrollado la universidad tienen que verse reflejados de alguna forma en el desarrollo de nuevo conocimiento. Y esto que ustedes observan es una línea base 2012-2013-1, es una línea base de cómo está la investigación en nuestra universidad en la actualidad. Tenemos 54 investigadores con visibilidad internacional, medidos con un índice que es el índice H, que equivale al número de publicaciones que tiene igual número de citas en bases de datos como Scopus. Esto es un número bastante bueno, hay algunos investigadores que tienen efectivamente índices H elevados, pero la mayoría está en un proceso de fortalecimiento, de maduración hacia la consolidación de la investigación en esos diferentes grupos. pero ya nos están mirando a nivel internacional, ya somos capaces de aparecer en estos rankings y de tener números propios en los productos de investigación que desarrollamos. De acuerdo con Sapiens Research, ocupamos a nivel nacional en materia de publicaciones el puesto número 13 y como ya lo mencionaba, los productos de la investigación tienen que verse reflejados efectivamente en nuevo conocimiento. ese nuevo conocimiento es lo que los estudiantes se llevan para su casa, para la industria, para el barrio, o es un nuevo conocimiento que utilizamos para avanzar desde el punto de vista científico. En todos esos aspectos tenemos cosas interesantes. Esta es una publicación de uno de los grupos de mayor trayectoria en nuestra universidad, que les vamos a hacer un reconocimiento en el día de hoy, es el grupo de inmunología liderado por el doctor Luis Caraballo, tiene una publicación en esta revista, Epidemiología Genética, en español, la cual tiene un factor de impacto de cuatro. Ese factor de impacto mide qué tanto leen los investigadores internacionales a esta revista. El factor de impacto cuatro es un excelente factor de impacto. Usualmente cuando uno está empezando en la investigación, inicialmente los factores de impacto de una revista donde le aceptan las publicaciones puede estar alrededor de 1.52. Un factor de impacto cuatro es un factor de impacto muy bueno y allí la universidad está generando nuevo conocimiento. Esta es una revista que está relacionada directamente con inmunología clínica y alergias. Tiene un factor de impacto de 12. ¡Wow! 12, tres veces cuatro, implica que efectivamente está siendo leída por muchísima gente a nivel mundial. Lo bonito de presentar en la mañana de hoy es que uno de nuestros investigadores, el doctor Luis Caraballo, aparece en este review sobre necesidades a nivel mundial en alergia en una revista de factor de impacto 12. Eso quiere decir que efectivamente estamos desarrollando cosas interesantes en la universidad y que tenemos que seguir creyendo en ella. Igualmente, otro investigador del Instituto de Inmunología que va a cumplir este año 20 años está desarrollando una patente la cual se ha hecho la solicitud directamente desde la universidad, ya se tiene informe favorable al 2013 y se está presentando dicha patente a otras a otros países a nivel mundial. los disruptores endocrinos como una pequeña lección de esta rendición de cuentas son moléculas con las que nos encontramos todos los días en el talcomexana por ejemplo hay uno en el talcomexana que es el triclosan son compuestos que pueden alterar por ejemplo el desarrollo de los niños por primera vez en esta universidad podemos contar con una base de datos disponible en internet usted puede entrar a esa base de datos para acceso desde cualquier parte del mundo es la base de datos más importante más completa en materia de disruptores endocrinos compuestos que se pueden encontrar en todos los productos y que usted no necesita buscar sino en esta base de datos para saber qué tipo de problemas puede desarrollar la exposición a esos contaminantes fue realizada aquí en nuestra universidad de cartagena para el mundo por supuesto que los grupos de investigación necesitan infraestructura y algo muy importante que ocurrió en este periodo de observación fue el acondicionamiento del antiguo CREAT el CREAT antiguo se acondicionó para 10 nuevos laboratorios de investigación dotados con equipos de punta cuando digo de punta efectivamente se refiere a equipos que no tenemos nada que envidiarle a los que encontramos en Europa o Estados Unidos o inclusive en Japón siguiente y aparecen algunas diapositivas de los diferentes grupos trabajando en este centro de investigación científica siguiente y les voy a mencionar aleatoriamente algunos premios y reconocimientos que se han desarrollado o que ha recibido la universidad a través de esos investigadores aquí aparece la doctora Manuela Averrocal que recibió un reconocimiento muy importante en este congreso de medicina estética siguiente premio Johnson & Johnson en la facultad de odontología premios en la facultad de ciencias farmacéuticas en Brasil de profesores de la facultad de ciencias farmacéuticas igualmente en el congreso de la sociedad de psicología de Estados Unidos premios entregados a los estudiantes premios latinoamericanos primer lugar menciones honoríficas sociedad colombiana de patología y por supuesto la universidad está montada en la locomotora de la innovación estamos tratando de incentivar a los investigadores para que participen en los procesos de investigación y en ese proceso el doctor Leonardo Puertas recibió el año pasado el premio a la innovación en Bolívar igualmente el profesor Freddy Pomares recibió un premio internacional por todo el trabajo maravilloso que está haciendo en telemedicina lo cual va a permitir atender directamente a pacientes del sur de Bolívar aquí desde la universidad con todo el acceso a los especialistas que ellos requieran pero también estamos trabajando en la internacionalización aquí aparecen algunos números los cuales voy a mencionar rápidamente pero tenemos convenios vigentes con Europa Norteamérica América Latina por supuesto con la mayoría de las universidades colombianas y una movilidad importante de docentes y estudiantes estos números es bueno recordarlos porque son números que están como línea base nuestra universidad permanentemente es el centro de atención para reuniones a escala mundial en esta este seminario organizado por el instituto de matemáticas se puede apreciar por ejemplo que solamente en esta reunión nos visitaron 18 docentes investigadores y 50 estudiantes de doctorado y postdoctorado de latinoamérica fundamentalmente en un solo evento la universidad está empeñada en llevar a nuestros estudiantes a las mejores instituciones del mundo por eso se están estrechando los lazos con Purdue ya existe efectivamente un convenio de colaboración hemos estado en Purdue los estudiantes de Purdue han venido a la universidad de Cartagena a recibir clases y es una colaboración mutua y permanente la cual vale la pena rescatar pero nuestros estudiantes de doctorado también asisten a conferencias internacionales aquí tenemos uno de nuestros estudiantes de doctorado que se encuentra en el auditorio participando en un congreso en Brasil los doctorados con esos recursos que reciben permiten este tipo de movilidad quiero detenerme aquí un segundo quizás esta es una de las cosas más hermosas que vamos a presentar la posibilidad de que uno de nuestros estudiantes de doctorado o varios a través de convocatorias realizadas repito por primera vez en esta administración la administración del doctor Germán Sierra Naya tengan la capacidad de codearse con científicos de cualquier parte del mundo este es un ejemplo importante nuestra estudiante Janet Ocampo se encuentra en la actualidad en Suiza siguiente aquí tenemos en el auditorio a Daneiva Caro Fuentes quien estuvo en Alemania realizando una pasantía de investigación a través de una convocatoria que la universidad igualmente presentó ¿cuál es el impacto social de lo que hacemos? no solamente está relacionado con lo que publicamos por supuesto el año pasado recibimos el India Catalina de un proyecto muy importante de transferencia de conocimiento como decirle a los profesores de esos colegios de zonas con problemas de orden público que hacer en la etapa posconflicto maestro de paz es un ejemplo muy importante para seguir en este proceso siguiente igualmente nuestro instituto de hidráulica es una autoridad para decir señores tienen que desalojar esta área porque podemos tener un desastre eso hizo el instituto de hidráulica y salvamos muchísimas vidas aquí en San Francisco la mayoría de los actos que se desarrollan a nivel regional en materia de vías en materia de acondicionamiento están auditadas por el instituto de hidráulica y están colocando allí su experiencia lo que saben están transfiriendo el conocimiento a la sociedad siguiente siguiente un proyecto muy importante es el proyecto mercurio que se ha desarrollado en Colombia para preparar esta charla encontré esta diapositiva la cual muestra Bolívar vive entre mercurio todo este documento Bolívar vive entre mercurio hace una descripción de los trabajos que en la Universidad de Cartagena se han desarrollado en relación con esto esta problemática condujo a que el año pasado finalmente se sacara la ley de mercurio y esto es algo supremamente importante porque constituyen muchos años de trabajo para cambiar política pública con una ley pocas universidades del país están desarrollando sus trabajos mirando a cómo mejorar la calidad de vida de la población este es un libro que acaba de ser publicado por la Contraloría General de la República la Contraloría General de la República permitió que varios investigadores de nuestra universidad escribieran en ese libro eso se llama confianza en lo que hacemos y es un libro que está disponible en internet sobre diferentes aspectos relacionados con minería en Colombia institucionalidad y territorio paradojas y conflictos para terminar traté de sacar algunos logos de las instituciones en donde la Universidad de Cartagena ha enviado recientemente a profesores y estudiantes y que de alguna u otra manera han escrito a la vicerrectoría emails de agradecimiento el último lo recibí ayer de una profesora de nuestra institución que va a estar por dos meses en la Universidad de Tokio esto es lo que nosotros necesitamos a partir de aquí todo lo que venga debemos mantenerlo en el mismo ritmo no solamente en Tokio en todas las latitudes debemos tener estudiantes y profesores esa es una universidad a la altura de los tiempos muchas gracias después de ese balance que han hecho los vicerrectores de la Universidad de Cartagena recordemos que han tenido 15 minutos para esbozar un poco su gestión en esa administración en investigación se da digamos el reconocimiento al segundo lugar que ocupó la Universidad de Cartagena en jóvenes investigadores en el ranking nacional igual forma el noveno en el ranking nacional de grupos de investigación con 112 continuamos con esa transmisión han puesto cuidado de todo lo que hacemos aquí como lo expresó el vicerrector académico y el vicerrector de investigaciones al hablar de cobertura cuando teníamos 9 mil estudiantes y hoy tener 22 mil estudiantes hablar de cualificación de docentes oferta de posgrados especializaciones maestrías y doctorados hablar hoy de 13 programas acreditados de alta calidad y 5 que están en cola para acreditar que eso nos dio la vía para que obtuviéramos la visita del CNA para la acreditación de alta calidad de nuestra institución la renovación de los registros calificados la convocatoria y sostenibilidad de nuestros investigadores convocatoria para libros beca para estudiantes de pregrado tener hoy 98 jóvenes investigadores tener hoy 7 doctorados tener hoy 112 grupos de investigación reconocidos por conciencia tener revistas indesadas etcétera etcétera para mencionar algunas que nuestros antes los que me han antecedido lo dijeron acá estos señores se hacen con platica que me diga aquí alguno de que la investigación no se hace con plata todo esto está enmarcado dentro de las funciones sustantivas de la universidad de cartagena la docencia la extensión la investigación y por supuesto la internalización como lo acaba de expresar nuestro vicerrector de investigaciones pero de donde provienen esos recursos hay que tener claro de donde provienen esos recursos la administración tiene que identificar cada peso donde esté para allá buscarlo es por ello que quiero comenzar con la fuente de financiación de la universidad de cartagena como ustedes saben los aportes del gobierno nacional de conformidad al artículo 86 de la ley 30 y de igual manera de los aportes del gobierno departamental de igual manera con el artículo 86 quiero manifestarles que esta administración ha hecho una gran gestión en cabeza de su señor rector en el sentido de que la administración departamental desde que sale de la ley 30 de 1992 los aportes han sido intermitentes 200 millones 500 millones 13 millones afortunadamente en esta gestión y por supuesto con el presidente del consejo superior este señor gobernador que hay que darle gracias a él también porque ha entendido todo este tema de la financiación de las universidades públicas a partir del año 2013 ya la el departamento se pone al día con el tema del artículo 86 de la ley 30 aporte lo que dice la ley 12 mil en el año 2013 12 mil 400 millones de pesos lo que dice exactamente la ley en el año 2014 aporta 12 mil 903 millones de pesos es decir un 4% más que el año inmediatamente anterior descontado lo que nos aportó en el año 2013 todavía hay una deuda que asciende a 207 mil millones de pesos hay un control de advertencia que ya la Contraloría Departamental y me encanta que el señor Contralor esté aquí para que efectivamente con esas gestiones que estamos haciendo esos recursos llegan a la Universidad de Cartagena hemos hecho algunas mesas de trabajo con los grupos económicos de nuestra universidad y con los grupos económicos de ellos para discutir esta deuda y tengo la plena seguridad que con los entes de control vamos a recuperar efectivamente esta cifra que ha desfinanciado desde el momento en que salió la ley 30 de 1992 en cuanto a los bonos pensionales ustedes saben que esto lo emite el gobierno central que es una de la fuente de financiación para los pensionados de conformidad al artículo 2337 del 96 lo que quiero decirle que estamos haciendo la gestión para presentar ante el ministerio de hacienda y crédito público antes del 14 de febrero del presente año el cálculo del valor actuarial del pasivo pensional de la universidad de cartagena para hacer un convenio de concurrencia entre la nación que va a contribuir con el 63.8% del departamento del 12.5% y el resto lo va a poner la universidad es decir que con esta gestión vamos a acabar aquel famoso bono cuatrimestral que se convierte en seis meses que lo manda el ministerio para pagarle a nuestros pensionados sin embargo la universidad de cartagena tiene que recurrir y buscar los recursos para pagarlos mensualmente ya a partir de este año sacaban los famosos bonos pensionales tipo A de valor costante y a esa plata que con el cálculo actuarial llegará a la universidad de cartagena y que estos serán depositados en una fujicia para pagarle a nuestros pensionados en cuanto a la devolución del IVA no ahorramos ese esfuerzo para que cada dos meses estemos cobrándolo a la ley porque de conformidad al artículo 92 de la ley 30 nosotros compramos y posteriormente ellos nos devuelven el IVA hay unas fechas que están establecidas en la misma ley y que si no lo hacemos dentro de esa fecha esa plata se pierde y sería un detrimento patrimonial para la universidad es por ello de que la parte financiera está encima de eso para que la recuperación de la cartera por este concepto sea efectivo y sirva como un apalancamiento financiero para el desarrollo de nuestras actividades en cuanto en cuanto a la estampilla pro universidad de cartagena que nace en el año 1996 la 334 como lo dijo el señor rector fue ampliada y esa gestión se debe en cabeza del señor rector donde pasa de 60 mil millones de pesos a 300 mil millones de pesos pero quiero resaltar un poco acá porque aparece una nueva estampilla que es la ley 1697 del 20 de diciembre reciente que es la estampilla pro universidad pero para la universidad nacional pero que dice el texto de la ley que los primeros cinco años los recaudos de esa estampilla será para reconstruir la universidad nacional que se está cayendo cayendo actualmente y el 30% será para las demás universidades a partir del sexto año se cambian los papeles el 70% serán para las demás universidades y el 30% para la universidad nacional y eso se dio precisamente porque la universidad nacional se está cayendo y que no tienen los recursos suficientes para hacer las educaciones y modificaciones de todo los salones y aulas administrativas en ese sentido lo que quiero decirle de que estos dineros se van a repartir de conformidad al artículo 87 de la ley 30 donde será repartido por indicadores y como estamos hablando de indicadores la universidad de cartagena después de la nacional después de la de antioquia y la de valle estamos nosotros de cuarto ahí con los indicadores que nos exigen para que nos puedan situar una suficiente suma de dinero por estos recursos los recursos de capital por supuesto que son recursos que quedan del año de la vigencia anterior que no lo podemos ejecutar pero que se adicionan para la próxima vigencia fiscal y en lo que tiene que ver en los recursos propios pues son los que están generados por la actividad económica principal de nuestra universidad que son las matrículas las inscripciones en fin venta de productos y servicios de nuestras unidades académicas seguimos en esta parte yo lo que quiero mostrar es que dentro de la fuente de financiamiento las cifras más significativas son los que aportan el departamento el 63.8 en el 2013 y el 61.34 en el 2012 seguimos dentro de la estructura del presupuesto institucional lo que quiero decirle aquí es que siempre ha habido un equilibrio entre los ingresos y los gastos los ingresos siempre han superado los gastos y eso se debe precisamente a una política importante la autoridad del gasto público es la recuperación de la cartera por supuesto y una proyección de los ingresos aquellos ingresos que efectivamente nosotros vamos a recaudar nosotros no podemos presupuestar un ingreso que nunca lo vamos a recaudar que tal que nosotros presupuestáramos los 207 mil millones de pesos y posteriormente los comprometiéramos estaríamos en un déficit fiscal y estaría en la Universidad de Cartagena a borde de una quiebra seguimos dentro del balance general cada peso que se moviliza para las actividades que hemos mencionado y que están contenidas en las funciones sustantivas vemos hoy que la Universidad de Cartagena tiene 305 mil millones de pesos en sus activos y que comparado con el año inmediatamente anterior hemos crecido un 6% en la parte donde dice índice de endeudamiento simplemente es para determinar cuál es la participación de los acreedores en la financiación de esos activos y vemos un nivel de endeudamiento del 7% un nivel de endeudamiento que es bueno si partimos de la base con un nivel de endeudamiento normal está hasta el 50% es decir que la Universidad de Cartagena tiene una estructura financiera buena y muy adecuada quiero compartir quiero compartir porque nosotros hemos sido evaluados todos los años por una de las tres empresas que existen en Colombia y que son autorizadas por el Ministerio de Hacienda en el rating de calificaciones de riesgo de crédito a largo plazo nos han calificado en los últimos tres años como triple B ¿qué significa ese triple B? calidad crediticia buena existe una expectativa de riesgo de crédito bajo para decirlo de una forma más sencilla como cuando dijo el Ministro Echeverry porque esta calificación es la misma que le dieron a Colombia durante los últimos tres años y señor Ministro ¿qué significa eso? que Colombia es una buena paga y eso es lo que es la Universidad de Cartagena algunos trabajadores se ponen rabiosos porque nosotros pagamos los 24 y 25 ¿cómo es posible eso? somos buena paga quiero compartir quiero compartir y que lo pueden bajar también de la página web del Observatorio de la Universidad Pública en una visita que hicieron el año pasado el 13 de febrero del 2013 y dice una vez analizada la situación financiera de la institución en agosto 31 del 2012 que es el periodo que estamos analizando se observa que la institución presenta mejoras en sus indicadores financieros lo que evidencia que la institución presenta una situación financiera razonable ¿qué significa razonable? de conformidad al decreto 2649 del 2003 que los estados financieros se elaboran con los principios de contabilidad generalmente aceptados los rubros de cada uno de los estados financieros están soportados legadamente con su respectivo soporte de igual manera dicen la institución destina más del 2% de su presupuesto para el funcionamiento del bienestar universitario ya no estamos en el 2% estamos en el 3.2% la institución ha venido atendiendo adecuadamente el pago de los valores respectivos de los aportes para fiscales y aportes de seguridad social imagínense ustedes la universidad no pagando los aportes para fiscales cuando ya en el en el ministerio existe una unidad la UGGP que vigila aquellas entidades que no cumplen con estos pagos y automáticamente una sanción para representantes legales de cualquier entidad seguimos por favor en los estados de resultados lo que quiero mostrarle ahí que hemos obtenido en el periodo que analizamos un excedente de 9 mil de 9 mil 400 millones de pesos es decir un 48% un 48% superior al año inmediatamente anterior aquí lo que quiero que sepan de que esta utilidad está generada no por la actividad económica principal de la universidad de cartagena sino por la estampilla pro universidad de cartagena yo quería mostrar rápidamente algunas de las inversiones importantes que hemos hecho aquí en la universidad de cartagena en este periodo que estamos analizando y quiero partir aquí de San Pablo que ya el doctor Sierra lo mencionó y quiero mostrar esta imagen porque cuando se habló por primera vez cuando el gobierno departamental hace una modificación a la reestructuración de pasivo la universidad de cartagena era acreedor con 48.950 millones de pesos de esos 48.950 millones de pesos 18.000 eran por concepto de cuotas partes pensionales de esos 18.000 hemos recibido en la acción de pago este edificio en las condiciones que aparecen ahí en una ruina total hoy pasamos por favor hoy esos 17.000 metros cuadrados que nos entregaron hemos reconstruido 11.000 metros cuadrados para el desarrollo de las actividades académicas de la facultad de ciencias exactas de matemática biología y hay una nueva carrera que creamos de lingüística y lengua extranjera que tiene su laboratorio en este sitio tan importante en el complejo universitario udeseísta que fue el sitio que se craneó el señor Germán Sierra que fue uno de los artífices y el arquitecto de este complejo de igual manera bueno ahí podemos mirar lo que es hoy cuando ya se inaugura el campo todo lo que tenemos que ya ustedes conocen seguimos por favor el laboratorio de morfología en el campo de Zaragoza que tiene una inversión de 846 millones de pesos para el uso de la docencia investigación de pregado y posgrado para el área de la salud seguimos los laboratorios de ingeniería que ya ustedes conocen para el desarrollo de las actividades de ingeniería civil química alimentos y sistemas este es un proyecto que nos costó 6 mil 500 millones de pesos que recibimos ahí ustedes ven las varillas que están ahí y unos postes que están ahí que eso costó en su momento mil millones de pesos y nosotros invertimos 6 mil 500 millones de pesos para que ahí fuera realidad este laboratorio seguimos por favor el centro tutorial San Juan como lo dijo el doctor Sierra dentro de la política de extensión y dentro de la responsabilidad social que hoy tiene esta administración es llevar los programas a distancia en los sitios o lugares donde las personas o estudiantes que no pueden venir a la ciudad esta es una imagen que tenemos ahí que eran las pavagaleras de San Juan y que fueron cedidas en su momento por el alcalde por la gestión que hizo el señor rector y hoy podemos decir que tenemos otro centro tutorial de propiedad de la universidad de Cartagena como la que tenemos en el Carmen como la que tenemos en Maganguey como tenemos en otros municipios para evitar aquellos problemas con los alcaldes que nos dan los colegios y posteriormente nos quitan los colegios y nos dejan el problema a la universidad de Cartagena laboratorio gastronómico uno de los más importantes no solamente de Cartagena y si de pronto el país donde tiene una dotación impresionante que la vamos a poner a funcionar a partir ya de este semestre con una inversión de 900 casi mil millones de pesos seguimos por favor la estación acuícola en San Cristóbal es un convenio que nosotros tenemos con el INCODER donde desarrollamos toda la parte acuícola ahí tenemos unas albercas tanto en concreto como en arena para el cultivo de alevino y de algunos cruces de pescado y tenemos padrotes y tenemos bueno una investigación que estamos haciendo y ahí vemos los estudiantes donde están participando en todo este tipo de prácticas seguimos por favor aquí hay otra información relacionada con los dineros donde lo hemos invertido ahí podemos mirar por ejemplo en recursos bibliográficos mil doscientos sesenta y cinco millones de pesos cinco por ciento más que el año anterior en la parte de bienestar universitario dos mil trescientos dos mil trescientos quince millones de pesos tres por ciento más que el año anterior en la parte de investigación ni se diga con los recursos de la estampilla vemos seis mil quinientos millones de pesos y el año inmediatamente tres mil tres mil quinientos millones casi el cincuenta por ciento seguimos por favor esta es una parte que ya el doctor parra la mostró seguimos por favor y de igual manera aquí aparecen cinco mil y pico millones de pesos todos los pares académicos que han venido aquí para la acreditación de los programas eso se requiere de plata adecuaciones compra de libros compra adecuación de 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 las oficinas obras que hemos hecho remuneración construcción de batería de baño en fin pasamos por favor está todo esas inversiones que están de cinco mil millones son importantísimas porque sin eso no nos hubieran acreditado todos los trece programas que estamos hablando y cinco de los que están en cola muchas gracias y que mi Dios me los bendiga uno de los logros más significativos del balance de esa rendición de cuentas ha sido el proceso de acreditación institucional por el cual cursa la universidad de cartagena recordemos que se han hecho también un balance las obras que se han realizado en las sedes de zaragocilla los laboratorios de piedra de bolívar la adecuación del equipo de televisión y la división de comunicaciones de esta misma alma mater ese ha sido todo el balance que han hecho los vicerrectores va a continuar todavía esta rendición de cuentas con más aporte con más interrogantes que los participantes harán a continuación sigamos entonces con esa transmisión en las áreas del plan de desarrollo hemos obtenido en el periodo que hemos presentado ustedes que es 2012 2 a 2013 1 pero yo creo que es importante recordarles alguno e informarles también que ese proceso de seguimiento observación y evaluación de los indicadores de gestión de la universidad de cartagena no es un proceso ocasional ni que se fabrique a partir de una de una exigencia de tipo legal el proceso de evaluación de los indicadores de gestión de la universidad de cartagena es un proceso continuo siguiendo una política institucional desde la oficina de planeación se construye lo que es el informe de seguimiento semestral a los indicadores del plan de desarrollo todos los indicadores que ustedes han observado y que les han sido presentados en el día de hoy están integrados en lo que es nuestro plan de desarrollo la calidad nuestro presente nuestro futuro las áreas que integran ese plan de desarrollo no solo recogen lo que se reconoce como áreas misionales de una institución de educación superior es decir no solo recoge indicadores que vayan referidos a docencia investigación y extensión también se reconoce y se resalta lo que es la transversalidad de la internacionalización y sobre todo la importancia que tienen las áreas de soporte como lo que tiene que ver con el desarrollo de las áreas financieras o políticas por ejemplo de posicionamiento de nuestra universidad sobre cuyo desarrollo han tenido la oportunidad de ver ampliamente los grandes progresos que en esa área hemos logrado en los últimos años en cada una de esas en cada una de esas áreas que se trabajó se tuvo el cuidado de guardar coherencia con lo que es la política de educación nacional y el área de educación que contiene el plan de desarrollo nacional vigente de hecho la política de regionalización y la política de ampliación de cobertura de la universidad va dirigida precisamente a trabajar unos ejes que no son comunes como es cerrar brechas y contribuir a disminuir la desigualdad obviamente los progresos en esos dos frentes también consolidan ayudan a consolidar un propósito nacional como es el de la paz de manera congruente también hemos trabajado en lo que es la actualización de nuestra oferta y el contenido de esa oferta para que de manera pertinente le apunten a lograr objetivos como el crecimiento y el desarrollo sostenido de nuestra nación de esa manera el plan de desarrollo de la universidad de cartagena no solo se integra con la política nacional de educación sino también con el plan nacional de desarrollo que a su vez está integrado con el plan nacional del departamento de bolívar al escuchar cada uno de los resultados presentados por los diferentes vicerectores que tuvo la oportunidad de intervenir la comunidad tiene la tiene en realidad el espacio para consultar el progreso de esos no solo en un evento como esto que hoy nos reúne sino también con una periodicidad aún menor que es semestral y que podrán consultar y está abierta la comunidad desde la oficina de planeación que es la que construye y visibiliza los resultados en formatos estadísticos que están disponibles para toda la comunidad de manera final yo quisiera en realidad presentar que como resultado de ese seguimiento continuo en las diferentes áreas nosotros podemos presentar progreso de manera consolidada le podemos decir a la comunidad que el progreso en este momento para el periodo evaluado es decir a 2013 el progreso consolidado del plan de desarrollo institucional es del 74% los progresos obviamente en las diferentes áreas porque tienen indicadores y metas algunas de productos y otras de indicadores que son por semestre están diferenciados pero en cada uno de ellos se han logrado progresos importantes que de manera contributiva nos permiten presentarles a ustedes de manera responsable la manera en que hemos trabajado por resaltar cada uno de ellos el 74% de progreso luego de 3 años de gestión administrativa nos permite visibilizar o nos permite prever que tendremos resultados consolidados una vez finalizados los 4 años que nos dejarán realmente satisfechos de haberle cumplido a la comunidad una comunidad a la que hoy le agradecemos haber venido aquí porque al hacerlo realmente contribuye a consolidar una tradición de esta institución el compromiso que tenemos de adelantar una gestión participativa y transparente para ustedes gracias bueno a continuación va a haber la participación de la ciudadanía se van a abrir espacios de comunicación y canales de participación para que las personas intervengan en esa rendición de cuentas haciendo sus dudas preguntando sobre esas inquietudes y sobre todo aportando o dando sugerencias para mejorar la administración de nuestra alma mater esas preguntas fueron enviadas a la página web de la universidad www.unicartagena.edu.co hasta el 28 de enero y ahora van a ser leídas para ser resueltas por todo el personal administrativo de nuestra institución continuemos con la participación del público organizado a las 21 preguntas del video más las otras que vinieron en formato impreso o vía virtual organizados por ejes temáticos de la siguiente manera el primer eje temático sobre cobertura cualificación docente y retención estudiantil ¿qué está haciendo la universidad para evitar la decepción estudiantil y qué podía hacer en beneficio de la gente más necesitada que se ha ingresado a la universidad y no tienen la oportunidad de hacerlo el primer eje temático va a ser respondido esta pregunta y las demás preguntas que también por video se obtuvieron y las demás por medio físico o virtual por el doctor Edgar Parra Chacón vicerrector académico además de esa pregunta vamos a dar lectura a las otras preguntas recibidas relacionadas con el mismo eje María Teresa Benedetti fisioterapeuta pregunta ¿qué gestión está haciendo actualmente la universidad de Cartagena para la ampliación de cupos para los estudiantes que se están presentando en las carreras que existen en la universidad? Igualmente Carlos Adrián Berrío Ochoa estudiante de comunicación social de la universidad de Cartagena pregunta ¿la universidad de Cartagena está creciendo en infraestructura? ¿es este crecimiento proporcional a la planta docente con la que esta cuenta? Igualmente Cristina Isabel Castro Vega docente de la institución educativa Felipe Santiago Escobar de Santa Catalina pregunta ¿la universidad de Cartagena ha crecido en cuanto a cobertura? ¿también ha crecido en forma paralela al cuerpo de docente y su calidad? Dolly Mallorca Beltrán división financiera de la universidad de Cartagena pregunta ¿cuál es la proyección de la universidad hacia mejorar el nivel de cualificación docente de la universidad? Darly Miranda Uribe profesora catedrática de inglés en la facultad de ciencias sociales de educación pregunta ¿inquietud sobre las oportunidades que tienen los docentes catedráticos para desarrollar un posgrado a nivel nacional o en el ámbito internacional? Campo Elías Gutiérrez coordinador del programa de lenguas extranjeras de la universidad de Cartagena ¿qué se hizo en el área de formación de docentes específicamente para el programa de lenguas extranjeras y qué se tiene pensado para el futuro en esta misma área? Ricardo Guzmán empleado de la biblioteca de la universidad ¿qué se está haciendo con la puesta en marcha de las nuevas tecnologías específicamente en la biblioteca? Igualmente tenemos concluimos ese bloque y agregamos posteriormente doctor Parra las otras impresas sobre la misma temática por favor con respecto a la pregunta que hace el señor Armando Rafael Meneses la universidad a través del programa CIRE está impactando positivamente la exerción estudiantil en nuestra institución y se pudo ver el histórico del 2011 y el 2012 como la tasa de exerción en la institución estaba por debajo del 12% 12% y la nacional estaba por encima del 13.6% ahí se evidencia el impacto y la política de retención y eso incide en la alta titulación como se pudo ver en una de las gráficas de ilustración desde el punto de vista de aquellos ciudadanos colombianos o de la ciudad de Bolivia del departamento de Bolivia de la ciudad de Cartagena que no tienen acceso a oportunidades hoy la cobertura en educación superior en Colombia es del 45% 47% y la proyección del ministerio de educación nacional para el 2014 el cierre es que sea el 50% esto que quiere decir que de cada 4 bachilleros que salen solamente 2 tienen acceso al sistema de educación superior en Colombia el resto así tengan recursos no tienen o se tienen que ir a estudiar fuera del país no hay la capacidad instalada para tener una cobertura del 100% solamente en este momento está en el 47% seguimos todo sobre el mismo eje temático todas las presentadas las leídas hasta este momento correcto que está haciendo la universidad para incrementar la oferta de cupos respecto a los programas hoy la universidad está en el diseño de propuestas curriculares propias y podemos mencionar el programa de ingeniería ambiental con énfasis en el tema ambiental y minero está en el diseño de propuestas curriculares en el tema licenciatura en pedagogía infantil lengua española e informática está en el diseño listo para revisión final de las propuestas curriculares mediante la modalidad ciclos propiedócticos técnico tecnológico y profesional en el tema agroempresarial que sustituyen los problemas agropecuarios que perdieron vigencia en el 2012 y se está liquidando la propuesta curricular propia de salud ocupacional en el tema de programas de pegrado y se está trabajando con la universidad de Basilicata del sur de Italia una propuesta curricular de titulación dual en el tema de arquitectura esa es la situación a este momento desde el punto de vista de así como la universidad cartagena crece en infraestructura este crecimiento es proporcional a la planta docente al empezar el milenio la universidad manejaba una planta docente de dos mil de doscientos setenta profesores de planta y desde ese momento hasta el momento actual la incorporación de docentes de planta ha venido increchento en el plan de desarrollo dos mil seis dos mil catorce todos los años la universidad incrementa entre quince y veinte docentes de planta la planta no está congelada como la tienen muchas universidades y no se tiene congelada porque la universidad triplicó la oferta educativa de seis mil cupos a veintiún mil quinientos y en este semestre tenemos en este momento una convocatoria que se hace pública la semana antes que provee más de veinte cargos al cierre junio del dos mil catorce la planta docente de la Universidad Cartagena supera los quinientos profesores de planta es la segunda universidad en Colombia que tiene el mayor indicador de docentes de planta por población estudiantil atendida la siguiente pregunta es ¿cuál es la proyección de la universidad hacia mejorar el nivel de cualificación docente de la universidad? lo mencionamos en la gráfica en el año dos mil diez la universidad venía con un diez por ciento de docentes cualificados a nivel de doctorado frente a la media nacional que era el cinco por ciento en el dos mil doce en el dos mil trece la media nacional no llega al diez por ciento y la universidad cierra con el quince punto ocho y la proyección al cierre del dos mil catorce es dieciocho por ciento en este momento la tenemos en el dieciséis por ciento y dieciocho por ciento es la media nacional a la que aspira el estado en el dos mil dieciocho esa meta la cumplimos en el dos mil catorce entonces si hay una política clara establecida dentro del plan de desarrollo de cualificación docente a nivel de doctorados desde el punto de vista de las oportunidades que tienen los docentes de catedrático de desarrollar un pogrado a nivel nacional o en el ámbito internacional con ciencias con el futuro la fundación carolina la fundación la americana la full bright tienen convocatorias abiertas para docentes de planta catedrática ocasionales que quieran estudiar hacer estudios de doctorado fuera del país o dentro del país esa es una forma de responder la pregunta si la pregunta tiene que ver con los docentes de cátedra de la universidad cartagena la respuesta está en el artículo 73 de la ley 30 de diciembre 28 de 1992 que la ley es exclusora y excluyente del docente de cátedra cuando dice es no es servidor público no es empleado oficial no es empleado público simplemente es un contratista que funge por periodo académico ahí hay restricciones con el manejo de la cosa pública entonces esa inequidad de la ley 30 esperamos los académicos en este diseño de política pública para el sistema de la educación superior de Colombia que termina de revisar sus debates el 5 de febrero en el seso y posteriormente en marzo por el ministerio de educación nacional contemple que la tipología del profesor colombiano en educación superior debe ser una debe ser una planta cátedra y ocasional debe ser una y todos deben de recibir el mismo beneficio pero al tenor de la normatividad vigente es exclusiva y la universidad no puede invertir en funcionarios que no sean servidores públicos esa es la situación es lamentable pero no tenemos la culpa que la ley haya sido exclusora muchas gracias la siguiente pregunta tiene que ver con los docentes del programa de lenguas extranjeras que está haciendo la universidad convocatorias específicas y el programa empezó a funcionar en agosto del 2013 hizo convocatorias para proveer docentes de planta con dominio del idioma inglés o francés está abierta la semana entrante se va a abrir otra convocatoria para proveer docentes de planta con formación en inglés y en francés también tiene los cursos de formación a través de la facultad de ciencias humanas que ofrece los seis módulos de acuerdo o de conformidad con el marco común europeo que de acuerdo con la motivación del interesado del profesor su actitud positiva frente a la aprendizaje de una lengua de una segunda lengua si asume ese compromiso adquiere el nivel de competencia de dos y el tercero es la movilidad internacional de nuestro recurso de planta para perfeccionar su idioma inglés en un convenio vigente con la universidad de West Indian en Kingston, Jamaica única universidad del Reino Unido en territorio americano y es la universidad que le ha formado a la Universidad Nacional de Colombia todos sus profesores en el bingüismo y que a partir de las convocatorias del 2014 entra a participar en el perfeccionamiento de una segunda lengua en este caso de inglés de nuestros profesores y estudiantes listo adicionamos las preguntas que se presentaron por otros medios perdón quedó una pregunta doctora ¿qué está haciendo la universidad para poner en marcha las nuevas tecnologías específicamente en la biblioteca? en la biblioteca recientemente en el segundo semestre en el 2013 se adquirió un software los profesores estamos en proceso de capacitación y formación en TIC y el reto a corto plazo es la asimilación de la virtualidad el diseño de objetos virtuales de aprendizaje los recursos de multimedia los MOOC y los repositorios digitales que son manejados directamente desde la biblioteca falta la pregunta ¿qué meta se ha trazado la Universidad Cartagena para su sistema de educación para que su sistema de educación a distancia sea tan efectivo y con tanta calidad como el presencial? pregunta de Juan Camilo Carbonell Torres interesante la pregunta esta administración un análisis para darle la oportunidad a los estudiantes de los programas de distancia que tengan la calidad que tienen los programas presenciales en el mes de diciembre del 2012 ascribió todos los programas modalidad de distancia a las facultades que tenían pues ese campo disciplinar me refiero ciencias económicas enfermería ingeniería ciencias exactas y las facultades de ciencias sociales y educaciones ¿con qué objetivo? son facultades que tienen programas acreditados que tienen profesores con formación doctoral profesores bilingües de tal manera que desde la masa docente de Plasta se impacte la calidad de la oferta de los programas a distancia son programas que algunos están ya al portal del vencimiento de su registro calificado y aprovechando ese bagaje de estas facultades son propuestas curriculares que entran en revisión en toda su estructura y arrancan con el referente internacional el estado actual del arte del conocimiento el bilingüismo y el uso de las TIC luego a corto plazo o a mediano plazo esos programas van a ser impactados con la calidad que tienen nuestros programas presenciales Eje temático 2 internacionalización responde el vicerrector de investigaciones Jesús Olivero Gervé me gustaría saber cómo se encuentra la universidad de cartagena en cuanto a convenios me gustaría saber cómo se encuentra la universidad de cartagena en cuanto a convenios con universidades nacionales e internacionales la profesora de francés del programa de lengua de la universidad de cartagena pregunta qué se ha dicho y qué se piensa hacer en procesos de internacionalización desde la parte de convenios como en procesos internos académicos administrativos en la universidad igualmente Martín Quejada auxiliar bibliotecario dice cómo haría el rector para que siga creciendo el estudio en los otros municipios a los que aún no ha llegado la educación a distancia ya que esto es de gran importancia a nivel nacional hay un error y este no es de internacionalización igualmente tenemos el doctor Edilber Almanza Vázquez pregunta las causas de la variación en el reconocimiento internacional de la universidad las causas reales de la variación en cantidad de los programas ofertados por la universidad también tenemos sobre este mismo eje temático pregunta de Jaime Becerra Garavito ¿cuál es la visión internacional en materia de formación en pregrados de la universidad a la luz de los últimos tratados de libre comercio? y de la misma manera Jaime Becerra Garavito pregunta me interesa la proyección de la universidad frente al comercio internacional a la luz de las TIC que Colombia de los TIC que Colombia ha suscrito responde el doctor Jesús Olivero muy buenos días con mucho gusto doy respuesta a las preguntas relacionadas con internacionalización la universidad de Cartagena está comprometida con los procesos de internacionalización estos procesos de internacionalización se fundamentan en varios ejes temáticos quizás el más importante es el de la movilidad de profesores y estudiantes desde la universidad de Cartagena hacia instituciones internacionales y desde instituciones internacionales hacia la universidad de Cartagena en ese proceso la universidad en la actualidad cuenta con 125 convenios vigentes estos convenios no solamente se refieren a intercambio académico de investigación sino que contemplan procesos de movilidad importante importantes con recursos disponibles para tal fin estos 125 convenios se han desarrollado con 93 instituciones de todos los continentes especialmente Estados Unidos y Europa el proceso de internacionalización también requiere de una garantía mediante el cual los estudiantes puedan facilitar la comunicación en otras palabras es importante el manejo de una segunda lengua para esto la Vicerrectoría de Investigaciones ha abierto convocatorias para mejorar la capacidad de comunicación de los profesores en entidades internacionales debidamente acreditadas para la enseñanza del inglés aquí vamos a ganar muchísimo ya se saben los resultados de la primera convocatoria para mejora del inglés particularmente de profesores que tienen un nivel moderado para llevarlo a un nivel superior de comunicación y de investigación estos recursos de internacionalización por supuesto requieren de una visión a mediano y largo plazo por primera vez la Universidad de Cartagena en esta Administración adjudicó un presupuesto de un millón de dólares específicamente para internacionalización esto no lo teníamos anteriormente porque esta palabra quizás sonaba un poco ajena al común de nuestras actividades pero ya hace parte integral de lo que nosotros queremos ser como Universidad por supuesto existen algunas universidades con las cuales tenemos estrecho vínculo y vamos a fortalecerlos la Complutense de Madrid la Universidad de Purdue con los cuales ya ese proceso de internacionalización ha avanzado e inclusive tratando de llevarlo hasta doble titulación en algunos aspectos estos procesos de internacionalización nos permiten igualmente no solo mejorar las actividades investigativas sino conseguir becas pasantías para nuestros estudiantes es como una bola de nieve en la medida en que nosotros aumentemos la colaboración con convenios mejoramos la asistencia investigadora investigador y tenemos acceso a los recursos y al conocimiento que tienen estas universidades el proceso de internacionalización también implica por supuesto transferencia de conocimiento y nosotros como Universidad de Cartagena si queremos apropiarnos del conocimiento mundial y por eso estamos fortaleciendo el proceso de internacionalización ¿qué sucede con la cultura de la innovación en la región? ¿cómo podemos mejorar esto? la universidad no ha estado ajena a este proceso tenemos un proyecto de telemedicina el cual cuenta con el apoyo directo de la rectoría para su desarrollo este proyecto de medicina le va a permitir a muchísimas personas del sur de Bolívar del centro del departamento de la región y del país tener acceso instantáneo instantáneo a el conocimiento médico actual esto es supremamente importante y es un proceso de innovación que gracias a las TIC es posible desarrollarlo en nuestro centro para las TIC que funciona en Zaragoza es algo absolutamente impresionante y los invito para que verifiquen y hagan parte de este proceso a nivel local la universidad está trabajando mucho para intentar acercar a la industria la industria en cierta forma ha estado de espaldas a la universidad sin embargo a través de diferentes gestiones y de la voluntad de los docentes e investigadores que saquen el tiempo para visitar a las industrias ha sido posible obtener acercamientos importantes con Puerto Mamonal con diferentes instituciones industrial por ejemplo están interesados en que nosotros hagamos transferencia de conocimiento procesos de innovación en sus productos pero ojo las industrias también se benefician porque pueden tener exenciones de impuestos importantes dentro de su actividad igualmente la universidad está apostando a las regalías en este momento estamos trabajando con varios proyectos con universidades locales como la universidad tecnológica para acceder a recursos de regalías no solamente en el departamento de Bolívar sino también en otras regiones del país en donde estos procesos de innovación son importantes para impulsar el rompimiento de esa brecha que existe entre pobreza y riqueza pero con universidad tampoco nos hemos quedado atrás varios profesores de nuestra universidad ya han desarrollado procesos en los cuales han propuesto patentes tenemos una patente que ya está en proceso de ser otorgada y aplicamos recientemente a través de un profesor de ingeniería en una patente en España definitivamente los TLC son una oportunidad que la universidad no va a dejar tirada es fundamental con los procesos de globalización que nosotros tengamos acceso a la transferencia de conocimiento a la innovación pero para ello tenemos que sacar a los estudiantes tenemos que sacar a los profesores y la vicerrectoría de investigaciones la rectoría está interesada financiando las convocatorias que permiten esa interacción entre nuestros estudiantes profesores investigadores con la comunidad académica internacional eje temático 3 extensión y regionalización compartiremos las respuestas en este eje entre el doctor Miguel Camacho Banjarres director del centro de bienestar universitario y el doctor Edgar Parra Chacón vicerrector académico iniciamos con ¿cuáles son los mecanismos implementados ¿cuáles son los mecanismos implementados en el tema de los seres para en cuanto a los departamentos aledaños a Bolívar Sucre Atlántico Magdalena Augusto Otero egresado del programa de economía de la universidad que dice que ha hecho la universidad durante todo este tiempo para lograr su descentralización y acercarse más a las comunidades del resto de Bolívar buenos días la primera pregunta que hacían sobre el tema de los seres hay que decir que la universidad de Cartagena tiene presencia en 17 municipios del departamento de Bolívar Córdoba Sucre y Antioquia esos son 17 centros tutoriales que tenemos en el tema que también aportan el tema de regionalización hay que decir que tenemos cuatro seres municipales seres de Turbaco Simití Coveñas y un ser muy importante que es el de Montpos que cada día está en crecimiento y que va a tener sede propia con recursos de estampilla doctor Mena de igual manera hay que decir que en esos seres municipales en esos estudiantes a distancia tenemos aproximadamente 10.800 estudiantes en los seres que tenemos en el caso de Montpos por ejemplo que es un ser que va creciendo tiene aproximadamente 500 estudiantes y hay que decir que además de eso nosotros tenemos seis seres en el distrito de Cartagena en convenio con la alcaldía distrital en los barrios marginales por ejemplo le menciono dos seres en el barrio Olalla y en el barrio del Pozón en el barrio Nelson Mandela en el barrio El Camero Daniel Nemete tenemos seres que tenemos 700 estudiantes aproximadamente es decir la Universidad de Cartagena está cumpliendo con su fin primordial de regionalización con estudiantes de escasos recursos muchas gracias de este mismo eje temático tenemos la pregunta de Miguel Ernesto Lara Echeverry en representación de Yilcan SAS pregunta ¿cuál es la razón para que la Universidad de Cartagena no tenga carreras profesionales relacionadas con el desarrollo rural como sotecnia ingeniería agrónoma y veterinaria igualmente a Nelsa una invitación para un proyecto de investigación de sostenibilidad para organizaciones pequeñas de pequeña producción y describe el proyecto doctor Edgar Parra en la región Caribe hay dos universidades que tienen el programa de veterinaria y sostenibilidad son la Universidad de Córdoba que lo tiene acreditado la Universidad de Sucre y de agronomía la universidad atiende la demanda la demanda de la región Caribe la apertura de un nuevo programa de una institución de educación superior tiene que ver con la pertenencia tiene que ver con el estudio de impacto la factibilidad financiera el recurso docente la infraestructura física la capacidad instalada para la oferta de un programa de tipo el departamento de Bolívar tiene una vocación netamente agropecuaria y piscícula el departamento de Sucre y Córdoba son despensas ganaderas de Colombia eso explica por qué tienen veterinaria y sotecnia pero este departamento es fuerte en el tema agropecuario tenemos los problemas agroindustriales este año quedan liquidadas las propuestas ya están listas pendientes para el debate en el consejo académico del tema agroempresarial en la modalidad técnica tecnológica profesional tenemos los programas técnicos y tecnológicos en el tema acuícola y piscícula es decir apuntamos a la vocación del departamento de la ciudad ¿listo? pasamos al eje temático 4 sobre medición y visibilidad el último ranking de las universidades en el de 2014 la universidad de Cartagena no aparece dentro de las mil mejores universidades del mundo a pesar de todos los adelantos que se han hecho en los últimos años ¿qué hay que hacer para que nuestra alma mater aparezca en ese ranking? Igualmente tenemos otra pregunta de Luter Leonel Larios Cardosa que pregunta ¿es posible la acreditación de los distintos programas antes de marzo del 2014? Doctora vamos por parte para no ir dando respuesta con respuesta al señor Rafael Ruiz me permite informarle que en la presentación mencionó que la universidad de Cartagena se funda en el año 1827 por fuerte influencia de la universidad napoleónica o francesa la herencia que nos dejó la universidad francesa en América Latina es que somos universidades profesionalizantes no somos universidades que tienen el corte jumboliano que son netamente investigación como son Harvard Princeton Yale Cambridge Oxford Tokyo Paris AMIT etcétera etcétera que son las que aparecen en el ranking Shanghai el objetivo de la educación latinoamericana no tiene esos indicadores que tiene esos criterios de inclusión que tiene Shanghai Shanghai incluye que el 80 a 100% de la masa docente de la universidad tiene que tener formación doctoral en Colombia la media está en 10 y nosotros la tenemos en 16 lejos segundo cantidad de premios Nobel lejos tercero número de patentes está la universidad incursionando en el tema de patentes y cuarto publicaciones en revistas de alto impacto con un índice H supremamente alto ya el doctor Olivero mostró como esta institución arranca con una línea de base y ya hay profesores que tienen un nivel un indicador H alto luego estamos muy lejos muy lejos del ranking de Shanghai y estar en las mil universidades porque no somos una universidad netamente de investigación somos seguimos siendo una universidad profesional pero que impacta positivamente la investigación a partir del año 2007 y ahí están los resultados que se han visto y que nos permiten visibilidad en el ranking iberoamericano en el ranking latinoamericano en el ranking de la región andina y en el ranking colombiano y en el ranking del sistema universitario estatal del caribe repito la otra pregunta de Luter Larios ¿es posible la acreditación de los distintos programas antes de marzo del 2014? al señor Larios le informo que un proceso de autoavaluación para acreditación dura entre 18 y 24 meses el proceso termina institucionalmente cuando el documento final el informe final se radica ante el consejo nacional de acreditación y de allí hacia adelante pasan entre 6 meses y 12 meses para ilustrar al señor Larios le informo que el plan de desarrollo de la Universidad de Cartagena 2010-2014 contempló la autoavaluación voluntaria con fines de acreditación de la Universidad de Cartagena iniciamos el proceso el 4 de abril del 2011 lo terminamos el 1 de marzo del 2013 radicamos el documento ante el consejo nacional de acreditación el 11 de marzo del 2013 recibimos visita de pares internacionales y nacionales como lo mencionó el señor rector el 30 de septiembre 1 y 2 de octubre en enero entra el CNA y a partir de ese momento el Ministerio de Educación tiene 90 días o sea que estamos hablando febrero, marzo, abril tres años dura el proceso luego la respuesta es en ese orden de día señor Larios no eje temático 5 sobre bienestar universitario responde el director del centro de bienestar universitario iniciamos con la pregunta de Armando Luis Córdoba ¿qué políticas de bienestar se vienen desarrollando para mejorar la calidad de vida de los estudiantes en diferentes aspectos? Javier Puello Castro estudiante del Colegio Seminario de Cartagena quien dice ¿qué oportunidades tienen los estudiantes de las instituciones públicas que practican algún deporte o actividad artística y cultural en la Universidad de Cartagena? Sí hay que decir que bienestar universitario trabaja sobre cinco ejes fundamentales para el tema de los estudiantes docentes y trabajadores porque nosotros acogemos lo que establece la ley 30 que debemos ser un bienestar institucional pero además de eso nosotros recibimos para las políticas concretas de bienestar recursos de lo que establecía por ley 30 pero además recibimos un recurso adicional que el señor rector de la universidad incluyó en la nueva estampilla que es el recurso para bienestar universitario y el recurso de la estampilla eso hace que fortalezcamos los cinco dimensiones de bienestar egresado trabajo social psicología un bienestar de deporte y un bienestar de cultura es decir ahí tenemos toda una política clara de trabajo y de los programas de apoyo económico para estudiantes depredados y depredados también pero una cosa fundamental que estamos trabajando en este año es la política para estudiantes en condición de discapacidad nosotros en la universidad cardiana tenemos 23 estudiantes en discapacidad esos estudiantes por resolución de rectoría no pagan matrícula pero no solamente eso sino que hacemos acompañamiento académico acompañamiento psicosocial y nosotros manejamos por ejemplo para el caso de sordos los estudiantes los profesores intérpretes de esos estudiantes en ese caso por ejemplo nosotros tenemos ya casi firmado un convenio con el INSOR que es el Instituto Nacional de Sordos es decir que la política de bienestar no quiero explicar cada uno de los ejes porque están publicados en la página web y ustedes pueden verlo y ahí tenemos una política clara de bienestar universitario para responder a Armando Luis Córdoba en la segunda pregunta era sobre el tema de estudiantes deportistas de facilidades hay que decir por ejemplo le pongo un ejemplo si Radamel Falcao García viene hoy a presentarse a la Universidad de Cartagena y no pasa su examen de admisión a todos nosotros al señor rector le gustaría tener a Radamel Falcao en la universidad pero si no pasa el examen de admisión no puede estudiar ¿por qué? Juan Carlos porque hay una sentencia de la Corte Constitucional que establece ya leerla muy cortica señor rector dice sin embargo la sentencia 441 sin embargo queda en las universidades públicas totalmente prohibido para resumirla que estudiantes que no pasen en condición que sean deportistas y no pasen el examen de admisión no pueden pasar porque rompen el derecho de igualdad de cualquier estudiante de la universidad hay una sentencia 441 en la Corte Constitucional entonces lastimosamente nos gustaría tener a Radamel Falcao García pero no puede pero si el estudiante es deportista pero si es deportista y pasa en la universidad desde el primer semestre no paga su matrícula le entregamos puede ser parte de nuestro escudo deportivo le entregamos todo su uniforme compite en la Universidad de Cartagena si vamos a juegos distritales le reconocemos los días el viaje los viáticos y los juegos nacionales también y le descontamos hasta el 100% a favor de su matrícula muchas gracias eje temático 6 sobre minorías es evidente que la Universidad de Cartagena ha aumentado su cobertura brindándole más espacios a los estudiantes del departamento de Bolívar sin embargo ese aumento se ha centrado específicamente en la ciudad de Cartagena como autoridad educativa del departamento le pregunto ¿qué podemos hacer para que esos cupos se establezca un sentido preferencial para los estudiantes del sur y de esta manera a esa comunidad que tanto nos lo necesita se le pudieran ofrecer mayores cupos en la Universidad de Cartagena? Además de el secretario de Educación departamental tenemos a Claudia Mendoza comerciante que pregunta ¿qué está haciendo la Universidad de Cartagena para incluir en su institución a las minorías culturales? Me corresponde en mi condición de secretaria general responder las preguntas iniciando con lo que concluyó el doctor Camacho con fundamento en ese fallo jurisprudencial y también cumplimiento de los preceptos legales hay que destacar que el único elemento para ingresar a la Universidad de Cartagena es el mérito a partir del mérito podemos entonces sí desarrollar otros elementos igualmente consagrados en la ley y en la jurisprudencia y son los llamados cupos especiales una sentencia antes del año 2000 donde se eliminaron unos cupos especiales que la Universidad había otorgado a diferentes sectores de la población interna y externa solamente permitió la corte en ese momento que sobrevivieran los cupos especiales para el sur sur de Bolívar y para los reinsertados posteriormente la ley 184 del 2006 dispuso que se otorgarían en las universidades cupos para zonas apartadas para estudiantes de zonas apartadas y zonas de difícil acceso con un 1% de los cupos del total que tuviera la entidad en cada una de sus facultades para aquellos lugares donde no existían o no existan instituciones de educación superior e igualmente un 1% para los municipios de difícil acceso o con problemas de orden público la Universidad de Cartagena cumpliendo estos preceptos legales y jurisprudenciales establecidos a través del Consejo Académico mediante acuerdo 01 del 2008 esa política adoptando el 1% de los cupos para estas poblaciones igualmente mediante acuerdo número 9 del 2010 y acuerdo número 10 también el año 2010 el mismo Consejo Académico en cumplimiento de la Ley 70 1993 estableció cupos especiales para comunidades indígenas y para las negritudes poblaciones afrodescendientes con el propósito de proteger el desarrollo de los derechos a la identidad cultural de las comunidades que representan las minorías negras y menos favorecidas también las indígenas continuamos con el eje temático 7 que corresponde a innovación desde la Cámara de Comercio estamos trabajando por identificar negocios más atractivos para los sectores estratégicos de la ciudad que está haciendo la Universidad de Cartagena para generar los perfiles adecuados y pertinentes para estos sectores productivos y para las tendencias de los nuevos negocios en un futuro cercano igualmente leemos la pregunta de Nadia Irene Garzón Sáez coordinadora regional de la Alianza Regional para la Innovación de la Región Caribe pregunta ¿qué está haciendo la Universidad de Cartagena para el fomento de la cultura de la innovación en la región? responde este eje temático el vicerrector de Investigaciones Jesús Olivero Ya les había mencionado en la respuesta anterior algunas generalidades de lo que está haciendo la universidad en materia de innovación pero vale la pena recordar un par de aspectos importantes en principio la universidad está invirtiendo en desarrollar investigación que pueda ser utilizada para procesos de innovación en algunos casos es posible iniciar procesos de innovación sin realizar investigaciones previas pero en la mayoría de estos casos siempre es posible utilizar los resultados de la investigación para fomentar ideas que conduzcan al mejoramiento de procesos y productos denominado por supuesto innovación entonces con el fortalecimiento de los grupos de investigación con el fortalecimiento de los doctorados con el fortalecimiento de la movilidad internacional la universidad le está apostando a una de las etapas fundamentales para llegar a procesos de innovación es decir realizar investigación que permita cambiar el desarrollo de las cosas a nivel regional la universidad hace parte de varias redes de investigación como por ejemplo CENIVAN y Red Fruitview estas son redes que están utilizando el conocimiento científico para promover una cultura de utilización de nuestros recursos agroforestales que permita la sostenibilidad de esas comunidades en ese proceso estas redes de investigación desarrollan productos de innovación precisamente la universidad recibió el premio a la innovación el año pasado porque desde aquí desde el proceso de investigación se desarrollaron repelentes contra insectos que son útiles y fueron obtenidos a partir de productos naturales que tiene nuestra flora igualmente el desarrollo de vacunas una de las enfermedades más prevalentes en nuestra región son o es la alergia a ácaros la universidad está trabajando en este proceso a través del instituto de inmunología y por supuesto también a través de grupos que se encuentran en la facultad de medicina intentando no solamente desarrollar investigación científica publicable sino que eso se pueda traducir en mejoras de detección de enfermedades o productos como en el caso que ya las acaba de mencionar para CENIBAN igualmente contamos con el instituto de políticas públicas y de gobierno el instituto realiza una función muy importante y es asesorar a las diferentes alcaldías en los procesos de planes de desarrollo ese es un tipo de innovación en cuanto a que cambia el modo de pensar de estas alcaldías a través de procesos de planeación el instituto está haciendo una labor supremamente importante en llevar este conocimiento innovativo a las diferentes alcaldías nosotros en la universidad inclusive tuvimos una convocatoria de innovación y para este año tan pronto pase el periodo electoral tanto interno como externo de la universidad se van a lanzar convocatorias específicas para procesos de innovación en los cuales estoy seguro nuestros investigadores podrán avanzar mucho más allá del conocimiento y proponer productos que puedan tener competitividad a nivel local muy bien continuamos con esta transmisión en vivo por el canal 29 de la universidad de cartagena llevándoles a todos ustedes la información de la rendición de cuentas que hace la administración de esta alma mater acabamos de escuchar una serie de preguntas con base a unos ejes semáticos respecto a la innovación de la institución a la estabilización de todo el presupuesto y también un poco sobre la estampilla el ingreso a las minorías culturales como son los estudiantes del sur de Bolívar las comunidades afrocolombianas y también pertenecientes a comunidades indígenas y también se ha hablado un poco sobre el manejo que se está haciendo a la nueva apertura de programas educativos aquí en la universidad de cartagena esas preguntas fueron enviados por muchos de ustedes a nuestra división de comunicaciones y también vía correo electrónico lo cual demuestra que hay canales de participación abiertos para que ustedes participen de esta rendición de cuentas en la universidad de cartagena continuamos con más preguntas responde el vicerrector administrativo doctor Robinson Minas Robles muy bien quiero comentarle a William que el programa de ingeniería de sistemas en cabeza de su decano y de igual manera el director del programa viene haciendo grandes esfuerzos en el mejoramiento continuo con fines de autovolación y acreditación hemos hecho un contrato para este laboratorio laboratorio de redes y telegramáticas por la suma de 499 millones de pesos para que estos estudiantes puedan desarrollar sus actividades académicas ya ese contrato está listo y está legalizado estamos a la espera de que ya el contratista se ponga en contacto con el director del programa para sea facilitador y esto lo tengamos lo más pronto posible muchas gracias por último tenemos del doctor Roberto Gamboa que entesía manifiesta hacer una pronunciación sobre la caja de previsión social al respecto nos permitimos informarle al doctor Gamboa que las reglas de juego establecidas para la audiencia de rendición de cuentas señaladas en el acto administrativo leído al momento de la instalación de la audiencia establecían claramente que la participación bien fuera a través de una sugerencia una recomendación una inquietud una pregunta debía hacerse costar o formularse previamente por escrito no nos la hizo llegar y adicional a eso la otra información que tenemos para el doctor Gamboa es que la temática objeto de la rendición de cuentas está consignada en el informe de gestión colgado en la página web y que ustedes han recibido en medio impreso hoy y es específico sobre la universidad de cartagena la caja es una entidad diferente e independiente a la universidad de cartagena con esto cerramos el ciclo de preguntas para la participación de la ciudadanía y le corresponde el turno al jefe de control interno como lo señala el estatuto legal al doctor Alberto Montalvo Prieto buenos días corresponde por mandato legal como jefe de la oficina asesora de control interno hacer las conclusiones de esta audiencia de rendición de cuentas conclusiones de la tercera audiencia de rendición de cuentas a la ciudadanía por parte de la universidad de cartagena en cumplimiento de las normas constitucionales y legales de la ley 489 de 1998 y resolución rectoral 01433 sobre democratización y control social de la gestión pública la universidad de cartagena encabeza de su rector doctor Germán Arturo Sierra Naya y su equipo directivo ha cumplido con el compromiso de generar un espacio de participación ciudadana que involucra a los diferentes sectores y facilita el seguimiento a los procesos de planeación y ejecución de los planes acogidos en cumplimiento de su misión institucional propósitos de esta audiencia pública presentar el informe social y de gestión por el periodo 2012-2013-1 sobre la inversión de los recursos universitarios y el logro de las metas para facilitar el control ciudadano en desarrollo de los principios de transparencia y responsabilidad promover la responsabilidad compartida en la gestión pública a través de mecanismos participativos de acceso a la información toma de decisiones y concertación orientar los planes de acción proyectos y programas institucionales a las necesidades y demandas de la comunidad aspectos fundamentales de la audiencia frente al marco general expuesto y con relación al propósito y desarrollo de la audiencia debemos destacar los siguientes aspectos sobre la fase preparatoria en su preparación bajo la coordinación de la oficina asesora de planeación se realizó se realizaron varias reuniones con el equipo técnico de coordinación a partir de noviembre 12 del 2013 hasta enero 28 del 2014 las cuales permitieron la realización de esta tercera audiencia pública teniendo como tema central la calidad nuestro presente nuestro futuro producto de estas reuniones se dieron las siguientes actividades convocatoria mediante resolución rectoral 01433 de noviembre 19 del 2013 publicación del informe de rendición de cuentas 2012 2 2013 1 en el portal web de la universidad de cartagena convocatoria en medio de prensa difusión del evento en el boletín de prensa institucional emisión de cuñas de televisión y radio difusión en el portal web de todos los aspectos y documentos comprendidos de la audiencia pública se enviaron 500 invitaciones directas a las diferentes autoridades civiles eclesiásticas jurisdiccionales y militares del departamento y del municipio de cartagena instituciones político administrativas departamental y distrital senadores y representantes del departamento de bolívar asociaciones de profesionales instituciones de educación superior de bolívar asociaciones de alumnos representantes estudiantiles y asociaciones sindicales de la universidad de cartagena organismos de control veedurías medios de comunicación locales y regionales se otorgó previa a la presente audiencia un plazo y un mecanismo de intervención ciudadana a partir del día 3 de diciembre del 2013 y hasta el 28 de enero del 2014 en donde se erradicaron 27 intervenciones 4 vía página web 2 en forma manual ante la secretaría general de la universidad y 21 a través de videos desarrollo de la audiencia en consecuencia con el programa y el orden del día de la audiencia esta estuvo su desarrollo con la presentación por parte del señor rector del vicerrector académico administrativo de investigaciones y la jefe de la oficina de planeación se ha dado respuesta satisfactoria a las 27 inquietudes planteadas radicadas antes del 28 del 2014 así como también a las que se presentaron durante la audiencia evaluación de la audiencia y obligaciones la oficina asesora de control interno presentará una evaluación a la audiencia de rendición de cuentas y además asume la abeduría sobre los compromisos adquiridos por la universidad en esta audiencia Alberto José Montalvo jefe de la oficina asesora de control interno muchas gracias recordamos a todos que al inicio y al ingreso al recinto recibieron el informe de gestión impreso y dentro tienen un formato evaluativo para recoger la apreciación y los conceptos de ustedes sobre la realización de la audiencia agradecemos que ustedes lo llenen y nos los entreguen será de vital importancia para retroalimentar no solamente la realización de esta audiencia sino todo el ejercicio de la gestión de la administración del doctor Germán Arturo Sierra Naya mil gracias por su asistencia buenas tardes muy bien hemos llegado a la parte final de esa transmisión que llevamos a ustedes en directo a través del canal 29 de la Universidad de Cartagena esa fue la rendición de cuentas con un balance general sobre la gestión conforme al plan de desarrollo que se trazó para ese periodo de tiempo recordemos que también se habla un poco sobre los retos que tendrán que abordar y el crecimiento que ha tenido la Universidad de Cartagena en todos sus ámbitos para estar a la altura de los tiempos somos el canal de la Universidad para toda Cartagena hasta pronto de la Universidad de Cartagena de Cartagena de Cartagena